¡Suscríbete al canal! Un segundito por aquí, un segundito por aquí Ahí está mi cara, muy buenas de nuevo Ya estamos por aquí, estaba yo saliendo como un gilipollas Y no sabía mi puta cabra Estamos en el Remote Play Desde el cual yo no tengo capturadora Así que desde el cual vamos a A poder capturar Final Fantasy, aquí lo tengo 7 Remake En la playlist veréis que El primer vídeo subido Yo haciendo, a ver que lo tengo por aquí Yo haciendo El unboxing y demás Poniéndolo para instalar y todo eso O sea que básicamente Todo lo que he hecho en el juego Lo podéis ver en ese vídeo Que es, nada Abrirlo, meter los dos El Blu-ray de instalación El Blu-ray de juego Que es el que está metido ahora Y ver la... O sea, cuando sale Final Fantasy 7 Remake Y sale la canción O sea, la música Ahí, apagué la consola Y no lo he vuelto a tocar Así que no sé si mi overlay Va a estar mal configurado En plan, si va a tapar Tal y como lo tengo puesto Si va a tapar, por ejemplo En el combate O va a tapar las opciones O mi propia cam va a tapar algo De hecho Ha habido una cosa De la que no me he dado cuenta Gente Durante todo el stream anterior Que he estado haciendo Sin Megami Tensei Digital Devil Saga He tenido el corazoncito Ese de abajo puesto Que es el que Indica mis pulsaciones Pero no he tenido El pulsoiz abierto O sea que He tenido el El icono abierto Pero Dadme un segundo Que lo pongo Lo estoy poniendo aquí Muy fuerte He tenido el icono puesto Pero no he tenido Funcionando la aplicación Lo cual es una Una gripez A ver En breve Debería verse Aquí abajo El coso Si está bien puesto Ahí está Ahí funciona ya Vale Ahora voy a volver A lo que tenía Por aquí puesto Perfecto No, espera A ver, a ver Dadme un segundo Gente Esto va directamente Sin ningún tipo de edición A Youtube Así que no quiero Haceros perder el puto tiempo Dadme solo un segundo Son cosas del directo Que no puedo No puedo Hacer Diferente Ahí está Vale Ya estamos al 100% Entonces Básicamente En ese primer vídeo De la playlist Llámalo capítulo 0 Pero no he jugado Absolutamente nada Lo único que hacemos es Iniciar el juego Hasta el punto De que sale La pantalla De inicio Ahora por primera vez No he visto Nada más que un puto trailer El del E3 No he visto Prácticamente Nada Pero nada De puto nada Salvo algún Pequeño spoiler Por ejemplo Cierta foto De Aérex Y tal No he visto Nada más No se ha Insertado el disco ¿Qué cojones? Por algún motivo La Play Me había escupido El disco Espero que no llueve Así desde ayer ¿Qué cojones? Está el disco El disco fuera Vale Ya he vuelto a meter El disco Y lo he dicho No he visto Absolutamente Puto nada Ahora Ahora os tengo Voy a poner en situación Yo soy alguien Que jugó al Final Fantasy 7 Original en su día Hace más de 20 años Lo he ido jugando Una, dos veces al año Durante todos estos años O sea Me gusta muchísimo El juego Y es la primera Primera vez Que voy a ver Final Fantasy 7 Remake Vengo tan Tan virgen Como puedo O sea He eliminado O sea He bloqueado etiquetas He intentado No ver absolutamente nada He silenciado A gente que me podía Spoilear Incluso A Los youtubers Que me gustan mucho Como Ardabor He tenido que silenciarlos Para no saber Absolutamente nada Porque por una miniatura Por un título Ya te pueden hacer spoiler Entonces esta es la primera vez No he pasado de aquí Nunca Esta es la primera vez Que vamos a jugar Y yo lo oigo Demasiado bajito Gente Voy a poner esto a tope Y me lo voy a subir de aquí A No sé cómo lo oiréis vosotros Pero yo lo oigo Bastante bajito Lo he dicho No he podido configurar nada Porque A ver Que lo hago desde aquí No he podido configurar nada Porque No quería ni abrir el juego Creo que simplemente Esta No lo puedo subir más Debe ser simplemente Esta pantalla Así que gente Empieza Por fin Tengo Bueno Imagínate Más de 20 años Del original Empieza por fin Final Fantasy 7 Remake Vamos a Y Tiene que O sea Si el principio Si es un remake Al principio Tiene que ser Como va a ser Tengo muchas ganas de ver esto Vamos a ver ya Oh bueno Vale Vamos a ver Ajustes Por si acaso Se ve como un poco mal Creo que es por el Remote Play Que igual Creo que el Remote Play No está Vale Voy a mirar Una cosa Porque Recordéis que Formate Bueno Medio formate Y demás Reinicie Todas las configuraciones Y demás Del ordenador Y me parece que el Remote Play No está en 1080 HD Se ve como Como blurry Como No sé En español Como Bastante mal Así que Dadme Un pequeño segundo Gente Vamos a ir aquí A No puedo A ver Creo que es al iniciar Dadme un momentito Gente Voy a reiniciar Todo el juego Vamos a rehacer Esto Hasta entonces Vamos a ver si En estos 12 segundos Me da tiempo Vale Vale En efecto No había O sea Había He tenido que reinstalar Todos los programas Del ordenador Y demás De cero Y había reinstalado Obviamente El Remote Play De la PS4 Porque si no No podía hacer Esta serie En plan No podría emitirlo No podría hacerlo En stream No podría grabarlo El caso es que No había configurado El Remote Play Son muchas cosas Las que he tenido que hacer Últimamente Así que es normal Que se me haya Pasado algo Por delante Pero Ya lo tengo todo puesto Resolución 1080p Velocidad de fotogramas alta Supongo que Estará A 60fps No Bueno No aseguraría nada No No conozco mucho La Play 4 Así que Vale Ya está Todo listo Ahora si que si No hemos tardado mucho Vamos a reiniciar El juego Bueno Reiniciar el juego Solo he reiniciado El Remote Play Así que debería estar En el punto Donde lo dejé Exactamente Vamos a Si no recuerdo mal También estoy trabajando Con nuevos atajos De teclado Así que si pulsamos El 1 Debería ponerse Ahí está Puta madre Lo único La iluminación Del croma Está un poco Un poco chunga Me iba a poner hoy Mi camiseta Para estrenar El juego Mi camiseta De Final Fantasy 7 Pero resulta Que estaba hecha Hecha de una mierda Ahí en mi En mi Montón de Ropa ¿Por qué Se ve tan mal Ahora el croma Tío Vale Que le fue bien Da igual Bueno No No da igual Quiero que se vea bien Cojones Vale Son cosas Cosas directas Aparte Se ve un poquito borroso Pero tampoco se ve tan mal Así que bueno Vamos a dejar de hacer El gilipollas Vamos a mirar Ajustes por primera vez Porque Irima de la voz Es importante Inglés No Japonés Si vamos a Espera Pero habrá subtítulos ¿No? Ah En Japón De Canteo Y ahora tiene que haber Subtítulos 100% No me jodas que Tiene que haber Subtítulos 100% Pero 100% Sensibilidad Vale Guay Supongo Funcionamiento del juego Minimapa Fijo No tengo ni idea Como nivel de dificultad Hostias Clásico Fácil Normal Vale Esto si que me lo han Spoileado Que el clásico Era como Un modo automático O algo así Que no era el modo clásico En plan Por turnos El original Sino que era como Un modo ultra fácil O algo así Selecciona este nivel De dificultad Si quieres que los personajes Un momento Mucho mejor Si quieres que los personajes Se ataquen automáticamente En combate Para que puedas Centrarte en el menú De acciones Vale Obviamente no Fácil Disfrutar de la historia Sin emplearte a fondo Selecciona este nivel De dificultad Si quieres que los combates Supongan un desafío Moderado No hay modo difícil Así que vamos a escoger Normal Es lo más Lo más difícil Que me dejan ponerlo Y ahora si que creo Que está un poquito alto Así que vamos a Bajarlo un poco de ahí Vale Recordad eso Es la primera vez Que entro En todas estas configuraciones Así que Tengo que mirarlo Todo bien A ver si se pone Eso en pantalla completa Me molesta un poco Debería haber subtítulos Supongo Si pongo las voces en japo Si por lo que sea No eso Pues reinicio el juego No pasa nada Pero de momento Lo vamos a poner en japo Pues porque si Debería haber subtítulos Pero no me ponen Una opción Para quitarlos O para ponerlos Lo cual es raro Vale gente Por fin Por fin voy a iniciar Bueno Fantasy 7 Remix Vamos allá Controles Supongo que normal Normal Vamos allá De momento el inicio Ya cambia con el clásico Voy a intentar no Comentar nada Del clásico ¿Vale? En plan Como si fuera un juego Totalmente nuevo Y yo no supiera nada O sea Está prohibido Hacer comentarios Acerca del clásico En el chat En Youtube Podéis decir Lo que queráis Pero en Twitch En lo que es el directo No se puede Esto empieza Esperaba otra cosa Solo voy a decir eso Ok Ok Y la host Por fin Si quería crear un Midgar vivo No he visto nada Tadavía Pero lo han conseguido Es yo creo Lo que te quieren enseñar Que está Oh What the fuck Acabo de ver una cosa Se querían crear una ciudad viva No he visto No he visto nada, pero ya te digo Que lo han conseguido Si no es solo una cinemática esto, en plan Esto era lo que yo estaba esperando Joder, mis 10 es al diseño, eh Que esto ya lo sabía, pero bueno No lo había visto, en plan Me había intentado Bueno, me voy a puto callar Con esa música de fondo Da Otro rollo al necio Después de Crisis Core No voy a decir nada, no voy a decir nada Que he dicho que no se podía He dicho que no se podía He dicho que no se podía Me va a costar mucho, eh Me va a costar mucho No decir nada del original De spin-offs y demás Ah, se vele Ah, se vele Empezará de primeras con combate Porque... Está cojonudo el diseño, no joder Va a ser imposible no hacer referencias al original Así que simplemente lo tiene prohibido el chat Yo decidiré cuando puedo O sea, cuando es necesario que haga yo alguna o no Pero intentaré no hacer ninguna Pero intentaré no hacer ninguna Me mola un montón El traje de De soldado Sinra Vale, no me meten directamente en un combate Y aquí Pequeña referencia al original El original empieza directamente con un combate Me hubiera parecido Jodido Que empezaba What the fuck Como mola el puto diseño de Barret También Se cae su trombo en mal Está guapísimo, no me jodas Poco fanboy Me cago en Dios Capítulo 1 Ok Ah, voy a investigar cada puto pixel, eh O sea Ah Una aclaración antes de empezar Mira la materia ahí en el En la ranura Ah El La espada mortal debería tener dos ranuras Y solo tiene una equipada Debería ser una magia Ah, Klaus empezaba con electro y hielo Pero aquí solo tiene una Eso Una aclaración Para el principio de la serie Esta serie O sea, este juego Obviamente lo estoy haciendo en el stream Para que lo vea la gente conmigo, ¿no? Pero yo me la voy a tomar como algo que es para mí O sea, lo quiero disfrutar yo El stream es como secundario aquí O sea ¿Qué pasa, Inochance? Muy buenas Como sois Tari, como sois yo con Final Fantasy VII Y ahora con el remake que lo voy a empezar a descubrir ahora El stream va a ser completamente secundario Me voy a centrar en disfrutar yo Así que Voy a investigar cada pixel Voy a mirarlo todo Voy a repetir diálogos si hace falta Igual se hace un poco ocurrido para el stream Pero Disfrutad No tienes ni idea de cuánto lo voy a hacer Muchísimas gracias Ahí estamos De momento Joder, es que es Fuck O sea Por poner en contexto y demás Me paso el original una o dos veces al año Desde hace más de 20 años O sea Si hay un juego que me gusta Desde que tengo uso de razones Es Final Fantasy VII Y por fin Voy Lo más virgen que puedo O sea Es que no he visto vídeos No he visto prácticamente Absolutamente nada Así que Hostia que se lo voy a disfrutar Muy mal se tiene que dar Para que no lo disfrute Y ya está Voy a investigar cada puto pixel Voy a estar media hora En En cada puto sitio Haciendo De momento se puede interactuar con Vale, ahora sí combate O sea Que sí que va a ser como Ok Vale Quiero Ver cómo funciona esto Mantén Vale No tengo ni idea de cómo funciona Sé que iba a ser en plan ARPG de hack and slash Pero no Evasión Guardia Ok Ok Vale Vale Eso no ha sido muy difícil Pero Ok Un logro A ver Había Vale Ya se me sale el modo de combate Así que ya no puedo probar Sí que puedo atacar Pero no puedo poner el modo guardia Ese Que salía Supongo que Iré aprend 1026 de vida 30 de PM Supongo que iré aprendiendo Con más combates Porque eso ha sido tan jodidamente corto Que no he podido Enterarme mucho Ahora bien Si yo registrará Los cadáveres Debería haber ¿Se puede? Vale Esto es el inventario este En tiempo real No puedo registrar No voy a hacer la referencia Pero En el original Hay una poción No puedo O sea Había dicho Que no iba a hacer referencias Del original Ni dos spin-offs Pero Pondré Una alerta Para cuando lo reciba En youtube Y para próximos streams En twitch De que Va a haber referencias Al original O sea No spoilers Sino referencias Y en el original Hay una poción En En los dos cadáveres De De esos dos guardias Voy a avanzar despacito Lo quiero Lo quiero ver Todo Quiero disfrutarlo 100% Despacito Y con todo Por fin Jessie En alta Ruth Hostias Iba A echar un trabajo Barra BTC A ver Está compuesta Por dos inventos Que se arreglan Con el paso del tiempo Y al atar De los enemigos Intenta llenar Los inventos De la barra BTC Atacando en combate Se oye bien ¿No? Creo que se oye bien Ah Vale Ahora Voy a intentar Alargar Seguramente pierda vida Pero voy a intentar Alargar el combate Para ver A ver La defensa Vale Me quitan vida Pero supongo que menos Modo ofensivo Y atacar Modo ofensivo A ver Hostia Granadas Tú Vale Tiene como dos Estances Como dos posturas Se inventó la barra BTC Puedes emplearlo Para realizar Nuevas acciones De BTC Disponibles Como Utilizar una habilidad Lanzar un hechizo O usar un objeto Pulsa X Para La acción Ah vale Menú de opción De Ok A ver Y aquí es donde se para Esto era lo que A ver Vamos a probar Con un piro Y está fatigado El enemigo Supongo que Hostia Y eso ha afectado A los dos Vale Hay mucho que O sea No parece difícil Pero Me tengo que hacer La primera vez que Utilizo un sistema De combate Como este Cuando se muestre El icono S Tendrás la oportunidad De interactuar Con el entorno Como parte De una acción automática Mueva al personaje Hacia el icono Para que realice De forma automática Todas sus relaciones Saltar a la tasa Etcétera Ok El modo Parkour A poco a poco Si 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 Es que Por una parte Me puede la prisa Me puede la ansia Bastante que me he esperado O sea Lo tengo desde 10 Antes de que saliera Oficialmente A No por cosas De la cuarentena Y demás Como yo no tengo la play Que me la han tenido que prestar He tenido que esperar un tiempo Y me prestaron la play Hace un mes Y aún así Me estaba esperando Porque tenía otras series pendientes O sea Mi paciencia No conoce límites Pero ahora que lo Que lo tengo Quiero darle ya Todo ahí Por una parte Quiero hacerlo despacito Y por otra parte Quiero Saberlo todo ya Y hacerlo todo ya Y ver cada detalle Ver cada Cada Buah Es que no sé Tío No sé Es como Es como Quiero verlo todo Pero a la vez Quiero avanzar muy rápido Clear rising What the fuck Esto es de Del manantial De la ciudad No me jodas Hostia Yo que sé tío Quiero avanzar rápido Y quiero avanzar muy lento A la vez Vanera Oh El zumo de Esto es de De crisis core No voy a decir más Esto es de crisis core Hostia puta La gente pasamos sin pagar Porque somos un grupo No Bueno No voy a hacer spoiler Bixi Wets Ok Se viene Iba a decir Se viene otro combate Chusta Pero ahora que Miro mi vida Me han quitado Como doscientos y pico Antes O sea Igual tienen poca vida Pero me quitan También de la hostia Voy a tener que tener cuidado Esquivar con círculo Ok Vale Vamos a probar el modo ofensivo Este Es el pilar Justo no ha ayudado Ahí Y ahora Un piro Por Los Loles Que no puedo hacerlo Porque estoy en el modo Este Supongo Aprenderé Guay Puta madre O Dime que en algún momento Se va a poder usar el metro En plan No es como el metro de Madrid O sea Esto es un circular Pero Puedo sacar pasta ¿Puedo sacar a que me quieras? Estos guapos Eh Cuando vaya Bueno Es spoiler Mierda Ah Senra Construcción Senra Merging Innovation With Creation Que buen eslogan What we do We do for Midgar And for you Senra Electric The Power Company Ah Hostia Podría Podría Meterme en política Ahora mismo Pero Buah Vamos a No se puede abrir ninguna Ok Ah Se ver si en algún momento Voy lento O si O si parece que Me estoy Ah Interacciones con el entorno Abrir cofres Mantén Ok Si en algún momento Tengo cara tonto En plan Como una sonrisa De Gilipollas Es Es normal Supongo Es tu partida Así que Ya Me sabe mal Porque Sé que para el stream Se hace Se hace No sé Igual Aburrido O algo Pero Es que O sea No No puedo O sea Esto es para mi Esto es para mi Esto no puedo No puedo Yo que sé Es O sea Tengo que hacerlo para mi No No puede ser No No puedo joderme la experiencia No sé No sé No sé Ni que decir Algunos lo hacen El de mirar cada detalle Puta Yo es que lo voy a hacer Porque O sea Esto va a ser como una partida En la que No estoy en stream Pero estoy hablando Y estoy Y os leo Y demás Y obviamente Que a cualquier mínimo Spoiler Es automáticamente Super permabander Hasta si normalmente Soy estricto Con esto todavía más A ver Loveless Lo conocemos De Bueno De ya sabemos Que No llego a leer Ahí Ok 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 A ver En Midgar A veces Encontrarás cajas De sinra Que puedes destruir Con tu arma Pulsando cuadrado O sea Puede contener Objetos consumibles Que puedes usar A lo largo de tu aventura Como pulsiones Para restar Los servitalidades Skirlas de Mako Cuyo efecto Recuperación de PM Es inmediato Skirlas de Mako Eso es Bueno He dicho que referencia Yo sí que puedo hacer Eso es nuevo Esa mecánica es nueva Esas son las skirlas Ok 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 Interesante O sea O sea que ahora El Mako Aparte de ser Sí La La energía Que produce Sí En raíz de más No voy a decir Más sobre eso Porque no lo sabemos Todavía Se va a poder A poder interactuar De otra forma Con Vale Eso es interesante Esa es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es un gran trabajo? ¿Eso es un gran trabajo? Es un gran trabajo. Mi nombre es Cloud Strike. Si no es un gran trabajo, no es necesario que el profesional se pueda llegar a la carrera profesional. Yo le agradezco. ¡Eso es un gran trabajo! El trabajo se ha terminado. ¿Eso es un poco? ¿No te preocupes? Tengo que decirle que antes de que todo lo que hay que decir. ¿Suscríbete a mi opción? Tengo que comentar algo pero no puedo decirlo. Primero, la verdad no es que es la verdad. No es que es la verdad. Pero entonces, todo esto es diferente. Oh, el señor es igual a la verdad. Y de hecho, de hecho... De hecho, de hecho... El que sepa ya sabe a lo que me refiero Y el que no sepa, bien Porque no quiero hacer spoiler Pero el que me entiende, me entiende En plan Es que los diseños están cojonudos Está Todos los diseños están Puta madre Antes eran todo píxeles Antes eran todo píxeles y demás todo Bueno, a ver, es entendible Bueno, sí, que me estoy diciendo por las ramas Está guapísimo No, 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 no No, 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 no Sí, me refería a otra cosa, pero Oh, de hecho hay un pequeño error aquí con el chat Voy a corregirlo en cero con más gente Se me había olvidado que en cambios de directo Tengo que corregir el tamaño del chat Pero sí, vamos a dejarlo ahí A ver, vamos a poner esto bien Sorry por el pequeño error gente Recordad que con el nuevo formato que estoy empezando hoy O sea que va a haber errores y demás Son 7 horas de stream al día divididos en 3 streams Y estoy trabajando con nuevos Nuevas Esto, ¿cómo se llama? Nuevas escenas, nuevas fuentes y demás De hecho la Play 4 Que no había tocado una Play 4 que yo en mi puta vida Así que va a haber algunos pequeños errores Hasta que me acostumbre y demás A todo el nuevo formato A toda esta nueva temporada de streams En el canal Y de vídeos de YouTube y demás Vale, vamos a hablar con Vix y Wets O sea con Jess y Vix Que no nos dejan porque están a lo suyo Con la puerta Así que vamos a ver Qué nos dice Barret por aquí Está guapísimo tío Las gafas Las gafas está de puta madre Que no las tenía en el Está mazadísimo el cabrón Está mazadísimo el cabrón No se puede venir aquí hasta aquí ¿No? Cloud-san No es muy de hacer amigos Parece Cloud-san No es muy de hacer amigos Parece Cloud-san No es muy de hacer amigos Parece Cloud-san Que cabrón. Yo no lo diría gordo, yo diría mamadísimo. Pero mamadísimo. A ver si es pelchando. Sí, a ver si es pelchando. Parece que lo están pagando bien. No es que Blade se haya puesto gordo. Yo diría que ha ido al gimnasio y se ha metido muchos esteroides. Pero muchísimos. Ok A ver, a ver, a ver Hostia, que se está amabadísimo Tú comparas a Blaze y comparas a Barret Y a hostias, no sé yo quién gana Si el medio vampiro A ver, fijar objetivo, R3 Vale, como siempre El enemigo que está delante del personaje controlado Se considera el objetivo Como siempre, ¿no? Como en todos los... ¿Qué he hecho ahí? Sistema táctico, ¿what? He pulsado L2, sin creer Ah, sí, vale, ok O sea que con... Era con L2 lo de las habilidades No era con... Vale, pues era con L2 Perros, no me gustan los perros No me gustan los perros en ningún juego Oh, además el diseño de estos perros es como... Hostia, sé que tiene vida el colega, ¿no? Claro, era con la X Vale, cuando se les llena la barra de abajo Lo de fatigado y demás Creo que se ponen en modo... Como en Final Fantasy XIII con... Con el modo... No me acuerdo cómo se llama Pero es un poco como el Final Fantasy XIII, ¿no? Que llegas al punto de ruptura Y los enemigos son más vulnerables O algo así Eso he querido entender de este combate Ah... Vale, eso puede por aquí Por cierto, Rafa, he visto que estabas en directo No... Has cerrado muy rápido, ¿no? En plan... Vamos a ver porque... Te tenía por aquí... Sí, has cerrado muy rápido, ¿no? Qué raro Ah, me había salido como que estabas practicando Creo... Creo que lo he visto en Discord Igual era mientras estaba durmiendo Y no había visto la alerta o algo Que estabas practicando el Mario Sunshine El Speedrun El Mario Sunshine que diga, no, el Lodis Espera, que me estoy pillando el cable Ah... Nada, igual se me ha pegado a mí la pinza Vale, vamos a continuar por aquí Era viendo el... Ah, vale, vale, vale Entonces, con el menú de acción Puedo hacer esto y con L2 Con L2 antes lo he abierto también Quizá... Pueden ser las dos teclas Con L2 ahora estoy... Abriendo el menú y me apague más Vale, vamos a investigar todo La puta hostia Es buenísima Lo he dicho Hay veces que igual Voy a... Simplemente a mirar cosas En las que parece que no haya nada Pero... Pero eso, lo voy a hacer así De lento y así De... Ok... El ascensor... Ojalá me de... Si me dejan pulsar el botón de la... Esto era... Mecánica nueva Me tienen que dejar pulsar el botón del ascensor Ah, y yo sé... Yo sé lo que me digo Yo sé lo que me digo Quiero que me dejen pulsar el botón del ascensor Porque... Ah, voy a hacer una referencia Es en plan... Es que... Y no tiene que ser este Fuck, es que no... No puedo no hacer referencias todo el rato Voy a mirar antes por aquí O sea, se puede subir por el montacargas A donde estaban ellos O ir por aquí, supongo Vale Ese camino interconectaría con el otro Vamos a investigar primero todo por aquí De hecho, no estoy volviendo por aquí Estoy volviendo por aquí, ¿no? Estoy volviendo muy fuertemente por aquí Sí, sí, estoy gilipollas Vale, vamos a ir por... Joder, este era el camino de vuelta Que era por otra parte Obvio, pero... Su puta madre Vale, vamos a ir por... Aquí entonces Estará abierto Ahora, no Vale, era por el montacargas Obviamente Fuck Digo, igual tiene varios caminos Para hacer cosas O su puta madre Pero estoy... Estoy a gilipollas He venido claramente por aquí Ah... Ok Ahora montacargas entonces Quiero que me dejen pulsar el botón del ascensor Es legendaria esa mierda Tienen que haberlo puesto En realidad Es una tontería Pero quiero pulsar el... Mierda Puta, puta, ya Ya está A ver, se te ha pirado Sí, no O sea, va a ser todo el rato así Y conforme... Conforme más avance Más... Más atontado voy a estar Pero es que yo que sé Eh... No querías eso, eh Soy... Pero... Es como si me estuvieran masturbando A diez manos ahora mismo Así que... Yo que sé, tío O sea, soy yo No puedo no ser... Suez y vulgar Todo el puto rato Ah... O sea, tú sabes la de cara Es que le tenía a esto, tío Que llevo teniendo la play Un mes y aún así No, tienes que hacer otras cosas, Víctor Acaba las otras series Porque luego lo dejas todo a medias Igualmente me he dejado a medias El capítulo final del Nier Automata Pero el Nioh sí que lo he acabado Ah... Ahora mismo tengo a Scarlett Johansson Aquí... Bueno, a... Bueno, yo que sé Me entendéis Hacía falta ser tan flipado Ah, no, vale Sí, sí que tengo compañía Los perros están durísimos, tú Antes le tengo que meter Tremenda paliza a uno Para matarlo Quiero aprender a... Puto pelear A ser posible Tengo quinientos de puta vida Igual... O sea, antes se ha dado bien Si los jodidamente endebles Los... Espera Quiero... Ah, tengo aquí... Puto, estoy a punto de morir Digo, que fácil, ¿no? Mueren muy rápido Pero también me quitan Un cojón de vida Sí, vale Ya... O sea, hasta ahí llego, ¿eh? Juego Dejadme aprender a jugar Si eso... What the fuck ¿Qué es lo que se hace? Ah... ¿Hola? ¿Qué es lo que se hace? Eh... Quiero tirar una puta magia ¿Cómo...? Uh, vaya cuntos, puto Vaya parry Ah, tomar por culo Que te follen Ya aprendo luego Creí hacerle un piro al perro A ver si se moría más rápido O algo, pero... Ah, tomar por culo Towsen no kekada Towsen no kekada Ah... Towsen era... Kekka era el límite Y Towsen como por supuesto O sea... No... No... Creo que traducción fatal eso No sé japonés, ¿vale? Soy un notaku de mierda Solo me sé algunas palabras Ah... Creo que ha dicho por supuesto En plan... Por supuesto no está... Ve... No tengo ni puta idea Algún día me gustaría aprender puto japo De hecho Ino-chan creo que sabía japo, ¿no? Me suena Me quiere sonar que Ino-chan sabe japo No sé de qué me suena Ino-chan sabe japo Has obtenido una medalla de mogul Que a saber qué es eso No tengo ni idea A ver... Poco Vale, entonces igual que yo Bueno, de hecho seguro que mucho más que yo Yo sé japo a nivel otaku Es en plan... Oigo palabras y digo Ah, esto me suena Se puede hacer con super sigilo De hecho están Jesse y Biggs ahí En plan modo sigilo Supongo que están esperando a que yo me encargue de todo, ¿no? Exactamente Vale, quiero a ver cómo se utiliza el modo... No puedo utilizar habilidades hechizos, ¿por qué? Porque no tengo BTC O porque no tengo PM PM tengo Será que tengo que llenar la BTC O sea, tengo que estar atento Ahora tengo BTC Y ahora puedo usar habilidades hechizos Vale, por eso antes no podía Tengo que estar atento no solo a mi PM Sino a... A la BTC Lo cual está muy bien Porque es el híbrido ese de... Entre el sistema de combate del clásico Y el original que yo dije cuando lo vi Es de lo poco que me spoile Que podía mejorar al sistema por turnos Ah, ya sabéis que no soy... O sea, a mí me gustan muchísimo los RPG por turnos Pero no soy un pureta anti-barra BTC Que dicen, es que la barra BTC hace que el combate sea menos estratégico Porque te obliga a pensar rápido Bueno, tampoco te obliga a hacer las acciones tan rápido Pero a mí me parece que hace los combates más dinámicos ¿Pierde componentes estratégicos? Sí, pero hace que el combate sea más guay Entonces cuando me enteré de que al principio tenía mucho miedo Cuando dijeron que iba a ser una especie de hack and slash y demás Y que no iba a ser el por turnos y el remake Porque dije, guau, la que pueden liar Para adaptarlo a la nueva época que corre y demás A los nuevos gustos para vender más y demás La que pueden liar Luego vi que iba a ser así Y dije, mejora el combate por turnos Todavía lo tengo que probar Todavía no lo estoy afirmando al 100% Porque no he visto absolutamente nada Pero este sistema, o sea Es que es como un combate por turnos Pero con las acciones en tipo real Es perfecto Porque tú cuando vas a utilizar un objeto o una magia Medio pausas el tiempo como si estuvieras en tu turno Y eso se refleja En que si tienes BTC puedes hacerlo Y si no tienes BTC no puedes hacerlo Hasta, puedes cargar hasta dos barras BTC O sea, es como el combate por turnos En realidad es un combate por turnos Pero, pero, pero no Pero súper dinámico Es como, está muy bien Joder, está jodidamente bien hecho O sea Es eso, a mí me gustan mucho los RPG por turnos Si consideramos esta mecánica Es como un combate por turnos Pero, pero más dinámico Es la polla tío Está muy bien hecho Joder No he visto todavía nada Pero ya Vuelvo a repetir la idea Al principio yo creía que la iban a cagar muy fuertemente No siendo por turnos Luego cuando vi lo que tenían pensado hacer con el sistema Dije Pues puede salir la evolución del sistema de combate por turnos Mezclado con Con eso Con un sistema más ARPG y demás Puede ser como El combate por turnos definitivo Y para mí de momento lo es O sea No he visto absolutamente nada Pero Si tenían Si podían hacer algo Que fuera Combate por turnos y ir respetando al original Junto con algo más dinámico Más ARPG Es esto O sea me parece que es La idea del concepto Está de puta madre Tengo que seguir jugando Para ver si en realidad está bien implementado o no Pero de momento Joder Está muy bien hecho Y no estaba hablando del fanboy que llevo dentro Que de hecho yo soy muy crítico Con A pesar de que Final Fantasy 7 es Si no de mi Mi juego favorito De mi juego favoritos Tiene muchísimo Estoy hablando del clásico ahora Tiene muchísimos fallos muy graves Si está muy mal hecho Y eso lo he dicho siempre O sea una cosa es que A mí me gusta muchísimo el juego Y otra cosa Cegarse a A lo evidente O sea yo no soy un fanboy Que dice No mi juego es perfecto Que te follen Por eso ahora Ahora cuando estoy hablando De este sistema No estoy hablando desde Un fanboy cegado Sino desde que realmente Me Me llama mucho la atención Y creo que va a estar bien hecho Muy pronto Muy pronto para hablar Pero de momento Joder Creo que va a estar muy bien Vale ¿Cómo utilizo esto? ¿Con triángulo era? Con triángulo A ver Es dinámico y a veces estratégico Exacto Yo cuando lo vi Digo Tú Esto puede ser una puta Cuando lo vi en el E3 Y demás Que es el único vídeo Porque lo estaba cubriendo Con unos colegas por stream Y demás Y no podía no verlo Dije Puede ser una puta evolución Puede ser una puta revolución En O sea Me pareció un sistema Que está De mi miedo inicial A que la cagaran A un Joder Esto puede ser buenísimo Y creo Que es buenísimo Hasta ahora Ah Tengo que dejar pulsado Estoy Estoy gilipollas Sorry No puedo O sea A mi What the fuck Sé exactamente Donde estoy Y los que habéis jugado El Finer 7 Sabemos El clásico Sabéis exactamente Donde estoy Está Vale Yo que sé Tío Es que lo sabéis Obviamente Sabéis Donde estoy Ah Tío Voy a mirar paisajes Es que me da igual O sea Igual puede ser un poco falso De cara A jugarlo Y la sensación Que de Que Estamos en Una misión Super chunga Y demás Pero yo voy a Puto mirar Paisajes Porque Debería hacerlo En una segunda vuelta Sí Lo voy a hacer Ahora Sí Ah Yo que sé Tío Bueno y ya que estoy Voy a mirar también De cerca El diseño Está brutal Tío Los rediseños De los personajes De momento Me estaban Pareciendo Puto brutales Pero vamos Pero vamos O sea Vas aquí Y solo con ver esto ¿Dónde está colocado Wedge? Y esto así La configuración De esto Tío Todo el mundo Sabe dónde está Bueno Lo que Por eso digo Que solo yo Puedo hacer referencias Porque Pero Es que Es que no debería hacer Ninguna referencia Spoiler no va a haber ninguno A pesar de haber jugado El original Y demás Spoiler no va a haber ninguno Pero referencias Referencias sí Referencias sí Que voy a hacer alguna Sin spoiler Y sin nada Pero Eso Que ya sabe Todo el mundo sabe Dónde estamos Sonre por ser tan pesado Pero Dejenme salir así Ahm Ok Y que buena que es la host Me cago en Dios Vale Tengo tres horas De stream hoy Quiero Quiero O sea No voy a rusear Nada Pero Gracias por este Plano Era necesario Y no es Asgasmo Era necesario Porque me ha tirado Viéndolo yo Por mi cuenta Digo Si es Un lanzamiento umm No No Te Mejor en problemas con el puerto del descanso. No puedo enseñar... No piensas a sus padres, ¿no? ¡El siguiente paso, ¿eh? No hay un peligro. Primero, en lo que se presentó, el símbolo es diferente. En este tipo era de tres años al final... Sé que está agresivo Barret, ¿no? Bueno, no voy a hacer nada Vas a hablar con Jesse Otra vez Vale, no dice nada más Ey, su pose de... Supose de ligón de Chuloplaya Hablar He dicho, habla Ahí, en plan En plan, estoy todo bueno A ver, vamos a ordenar cosas Cojonuda Vix, abrenme la puerta Tenía que hablar primero con Barret Vale, se viene Exactamente Tuve la música buenísima, me cago en Dios Cuanto con una bebé única interferencia lo puede emplear con triángulo La habilidad de Cloud, cambio de moto Ah, ok Vale Interesante Eso en el original no estaba Lo permite alternar entre dos estilos de lucha diferente Normalmente emplea el modo sagaz Pero puede cambiar el modo defensivo con triángulo Ah Tío, el remaster que le han hecho a la música Joder Que se me pone la clásica también, pero... Puedo hacerse el ataque de Cloud Aumenta el detenimiento de su movilidad Ya, ya me he dado cuenta de eso Más si se defiende con éxito de un ataque cuerpo-cuerpo Puede contraatacar Que eso también lo hice Interesante O sea, que es solo en este modo No sabía cómo lo había hecho antes Sin embargo, si esquiva un ataque o hechizo de enemigo Cambiará automáticamente al modo sagaz Ok, vale Ah, voy a tener que aprender a jugar Voy a tener que aprender a jugar Porque Pero me hace tanto el combate Ok, voy a tener que aprender a cambiar estos dos modos O sea De momento los enemigos no son duros A pesar de que me estaban quitando bastante vida y demás Ah Obviamente es la primera vez que juego Y es la primera vez que estoy viendo todo este sistema Voy a tener que aprender Voy a ser muy manco Pero es como si... Y voy a hacer la comparación odiosa Es como si jugabas por primera vez a Dark Souls Te ibas a morir de cáncer Te digo Así que Se me había olvidado que puedo esquivar Fuck Y que puedo bloquear también Por cierto, gente Con respecto a... Con respecto a... ¡Vamos a ir a la próxima! ¡Qué voz me lo escucha! ¡Vamos a la próxima! ¡Puedo coger! rollo. Con respecto a cómo hago yo las series, normalmente lo habéis visto con mis últimas series como Neo, Nier Automata, Final Fantasy 7 Crisis Core, RPGs en general y tal. Yo suelo jugar los de primeras en plan totalmente blind con retos adicionales. Final Fantasy 7 Remake lo que yo voy a hacer, o sea, con retos adicionales como para diferenciarme de otra gente que lo hace, porque obviamente si tú estás viendo un stream o estás viendo un vídeo en YouTube y es lo mismo que ha subido cien millones de putas personas, pues qué interés tiene verlo de mí. ¿Que te gusta igual como lo hago yo? Bueno, puede ser. El caso es que yo me suelo poner retos en plan todo el juego sin bloquear, sin curarme, en modo extremo, sin cambiar de armas, sin cambiar de materias o lo que sea. En Final Fantasy 7 Remake no me voy a poner ningún reto, porque quiero simplemente una experiencia normal. Porque esto es como si no lo estuviera haciendo en stream. Así que luego ya haré otras... Si me da tiempo porque la Play 4 es prestada, recordad que yo no tengo la Play 4. Si me da tiempo a rejugarlo otra vez y demás, pues igual hago algún reto o algo. Pero no me voy a limitar absolutamente nada. Va a ser una experiencia totalmente normal. Lo digo para la gente que me conozca y se pregunte qué me voy a limitar o lo que sea, no me voy a limitar absolutamente nada. Voy a jugarlo normal. Porque no quiero... O sea, mi experiencia, por ejemplo, Nioh, me pareció un juegazo por encima de cualquier Souls. Pero había que tener en cuenta que mi experiencia del juego es muy diferente a la del resto de la gente. Yo ni me subí la vida ni me permití equiparme equipo más allá del mínimo permitido de peso. Lo de no bloquear, que ya lo he dicho. No utilicé ni ninjutsu ni magia omio. ¿Qué más? ¿Qué más? Hubo varias limitaciones más. Haciendo todo esto, yo moría de un golpe contra la mayoría de enemigos. Haciendo que fuera el combate, como hacer el combate muy dinámico, muy rápido. No podía bloquear. Bueno, eso lo he dicho otras veces. Había más cosas que es que no me acuerdo ahora. Entonces, para mí la experiencia del juego fue brutalmente buena porque tenía que jugarlo muy dinámico y era como muy rápido, muy divertido. Para este Final Fantasy necesitarme que va a ser experiencia totalmente normal para que no sea una experiencia diferente a lo que los desarrolladores quieran que yo experimente. Así que lo vamos a jugar totalmente normal. Luego ya habrá tiempo para hacer retos. Estoy hablando, ¿vale? Vix, cabrón. Haced bien. Sí, sí, yo creo que va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor no adulterar la experiencia base del juego. Lo que los desarrolladores hayan querido que yo vea y tal como hayan querido que yo lo vea. Soy muy super nazi de... de si los desarrolladores me han presentado el juego de una forma y la tengo que jugar de esa forma. En plan, como que quiero vivir la experiencia que han querido que... o sea, que han puesto ahí para mí. No modificarla, en plan... Bueno, se ha entendido que... Lo siento si soy muy pesado. Soy así. En plan, soy muy pesado. Joder, que sí es... Vesto waifu, ¿eh? No jodas. Me está haciendo dudar de lo mío con Aeris. Por cierto, Aeris siempre... Bueno. Es un personaje que igual ya vemos, o igual es importante, o igual no es importante. No sé. No se saben nada acerca de... de ese personaje que he nombrado. Y tal. A ver. Vamos a... Hostia, esos iconos. Qué guapos, tú. Tengo que pasarme por ese canal. Si tienes esos iconos, tiene que ser buena gente. Vamos a hablar con Barrett. No, mierda. El... Remote Play que sale en la mierda de esta interfaz por aquí abajo. Se ve bien y todo, ¿no, gente? Se ve bien y se ve bien. Es buena gente. Si tienes esos iconos, eh... Cualquiera que tenga... O sea... Bueno, a ver. Tontos hay en todas partes. Pero si tienes esos iconos... Ah... Ya de primera es la primera impresión, para mí es buena. Fuera tienes que me voy a pasar por ese canal. Me interesa. No hay puta idea de que se hubiera, pero... Muchos intereses tienes tú, ¿no? Bueno. La música... No me jodas. Hostia. Importante. Esto es diferente. Hostia, qué guapo. No, no. Me voy a callar. No puedo decir cosas. ¡Ah! ¡Claro! ¡Esto es otra vez! ¡Hum! ¡Has pesado mierda, Jessie, eh! ¡Has pesado mierda, eh! ¡Qué guapo está Barrett, tío! ¡Hasta puto diseño! Bueno, a todos en general, yo qué sé. Me está... Si oís mi tripa rugir, no he comido. Tengo muchísima hambre. Oh, dime que... Oh, Heidegger. Eh, alguien. Alguien que no sabemos quién es. ¡Eh! Otro alguien desconocido. Vale, Heidegger lo pone ahí. Menos mal. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡No hay nada! ¿Qué? No hay nada. Cuando los hombres bebían comida, cuando los bebían dormidos, la bomba de la luz de la luz se desplaza a la luz. No es un desastre, no es un desastre. ¿Tú? ¿Sabes la luz de la luz de la luz? La luz de la luz de la luz de la luz es la luz de la luz de la luz. ¿Qué significa que si se desplazara a la luz de la luz de la luz? ¿Qué significa que si se desplazara a la luz de la luz? Tchuc... No... ¿ metedla en brazal a mi Burma? ¿ien que escuchas eso? ¡Pedrisa! Si, se te va a dar de la medición. ¡ song de ruedas! Te aro... De tu ruedas a mi Burma de 5 minutos. ¿De tu ruedas? ¡No! Aquí vamos a ir muy rápido. Si no, no se fija mucho el barret. ¡No se pierde! A comprarme después... Bueno, no puedo decir... Si, pero que se rusa. WTF Pero Barret es como Muy fanático, en plan Vale, es un Un cambio Barret se especializa en ataques a distancia y puede Me está rugiendo mucho la tripa, no sé si se oye Pero su puta madre Bueno, y me dan enemigos que están fuera del alcance De la espada de Cloud Mientras lo manejas, mantén pulsado al cuadro Para disparar en ráfaga a su metrieta Si tú vas a arreter un lugar seguro y aparte De la refriga para aprovechar al máximo la ventaja que le proporciona Su arma Yo que sé, es que me hablas Ya sea así, digo Lo que tú digas, no sé Me ha salido también el, ¿cómo se dice? El beta El beta que llevo dentro ¿Piensas en hacerles la espada o qué? Deja que, pues estaría bien Vale, no puede disparar Hace como que Ok, ok, ok O sea, dispara una ráfaga, carga Dispara una ráfaga, carga, vamos a ver el estallido ese Es como el gran tiro Pulsa el triángulo mientras manejas a barra para usar su habilidad personal del estallido Que realiza un disparo violento y rellena mucho la barra BTC O sea, yo creía que la gastaba, pero la rellena Ok, una vez usada esta habilidad tardará un poco en regalarse O sea, tiene CD Pero puedes pulsar el triángulo para cortar el tiempo de espera O sea que Vale, vale, a ver si he entendido bien El triángulo hace la explosión de esa chunga Mira, ahí está en la animación Hace como recarga, recarga Dispara, dispara Sí, sigues pulsando recarga, recarga Dispara, dispara Aumenta un montón la barra BTC Pero a cambio tienes que estar recarga, recarga Ok, ok, ok Voy a tener que aprender a utilizar a cada personaje Además, es la primera vez, como he dicho antes Así que paciencia con mi manquez Recarga, recarga Pero tarda mucho, ¿no? Sí que tarda mucho Pero esto sirve para llenar la barra BTC Tendré que calcular, tendré que aprender A ver cuando me interesa utilizar este ataque Y cuando me interesa disparar normal Ok, en cualquier momento puedes cambiar el personaje Con la cruceta No sé por qué requiere la situación, porque prefieres otro Por ejemplo Para las torretas que estaban fuera del alcance de Cloud Estábamos a Barret Pero esa está en el alcance de Cloud Así que podemos cambiar También puedes consultar las acciones que los otros personajes Tienen en su posición y seleccionadas Sin tener que cambiar aquí en Controls Usando Ah... ¿What? A ver eso Ah, claro Aquí Sistema táctico con Barret Con el personaje activo Activas el sistema táctico con la X Y con personajes no activos Sistema táctico con L2 Y ellos van peleando también por su cuenta De hecho El diseño de ese personaje también Hostias Vale, entonces Para cambiar Vale, entonces para cambiar Vale 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 Yo ya había dicho que De primeras Esa fusión, esa mezcla Iba a hacer el combate Muy estratégico Pero muy dinámico Que estaba de puta madre Que podía ser la fusión definitiva O una evolución de puta madre Con los cambios de personaje Lo hace aún más estratégico Y me estoy imaginando por ejemplo Yo que sé, cualquier boss En plan a Barret lo coloco por aquí Entonces que Barret haga lo suyo a distancia Cubierto por ejemplo detrás de una cobertura Si funcionan las coberturas o algo así A Tifa la tengo En cuerpo a cuerpo ahí Medio tanqueando, medio no sé qué Dando de hostias, puta madre Y a Cloud lo tengo por ejemplo por un flanco dando espadazos Entonces la colocación La estrategia aumenta Que si fuera por turno es simplemente estático Y demás Porque aquí también influye la colocación De nuestros personajes La cual podemos manipular cambiando Nosotros de De personaje en tiempo real En la batalla Con las habilidades específicas De cada uno y demás Ahora mismo no va a hablar Ningún fanboy De estos Que dan puto asco Pero no es la Puta hostia En plan No está de puta madre Digo No lo afirmo todavía Porque Me falta mucho por ver Estoy en el principio Pero no es como cojonudo En plan Hay que ver como lo han implementado Hay que ver como lo han implementado A ver si Luego se vuelve tedioso Aburrido Los combates son muy fáciles O lo que sea Pero de momento Parece que está de puta La idea está de puta madre Eso ya lo digo O eso me está apareciendo De momento Aparte Tiene juego En plan Cloud nos llega ahí Pues cambiamos a Barret Y destruimos eso Como idea Joder De momento Está de puta madre Pero muy de puta madre Espera Si Tiene ahí El sistema Eso debe avanzar No te ves No, no te ves No te ves No te ves Si te ves No te ves No puedes ir ¿Dónde vas a ir No puedo ir La batería Tiene que estar Unalla De una vez Lavas Si Ay No Pues No es por primera vez Para que Hay desastras ¡Dado! ¡Dado por tu El destino ¡Dado! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡No te flipas! ¡No te flipas! ¡Esto es para niños de 3 años! Tengo que pasar el barrio de peces por encima. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Vamos a este ritmo! ¡Suscríbete! ¡Uuuh! Este diseño de enemigo. Este diseño de enemigo. ¿Me tira la magia de Matra? Dime que me tira magia de Matra. Espera, espera, espera. Parece... Parece como el almacén de... ...de soldados del Tecno, en plan... ...de guardias, de... ...se supone que no debería alertar a esa gente. ¿El rato según tal? ¡Eso es una puta, eh, Taimini! Había dicho, y yo diciendo que... Bueno, nada, da igual. En fin. No se ha visto nada, eh, gente. A ver, el timing es un poco raro, pero bueno, da igual. Si me va a quitar 10 de vida, tampoco es para tanto. Yo creía que iba a activar una alerta de la hostia y iba a salir un combate... ...bueno, aparte de quemarme, además. Que ya lo ha dicho yo, sí. A ver, una cajita. Dos porciones, puta madre. Nunca hemos llegado hasta aquí. El problema es que... ...el caso es que... ...Sinra y Heidegger saben de sobra que estamos aquí. Ah... ...y mi... ...mi cerebro está trabajando muy fuertemente. Ah... ...está trabajando muy fuertemente y creo que se explica... ...no voy a hacer spoiler. Ah... ...creo que se explica mucho mejor... ...gracias a eso. Cierta parte que tiene que ver con Don Corneo y... ...y una placa. A alguien que no sepa nada, no le dicen nada a esos nombres... ...así que... ...no he dicho nada. A mi creadores. Puto flipado el cloud. Bueno, es un... ...soldado de primera clase. Se supone que es alguien importante, ¿no? Para ser un... ...soldado de primera clase. De hecho, le han tratado aquí como... ...han dicho... ...bueno... ...nos le han presentado como... ...un ex-soldado de primera clase... ...que trabajaba para Sinra y demás. Lo ha dicho Barret. Dice... ...¿qué? ¿No quieres estar aquí? ...es morder la mano que te da de comer, ¿no? Como que Barret no se fía en nada de cloud. Y... ...han presentado también eso que... ...como que... ...es un soldado de élite y demás. Así que... ...a ver, a ver. ¿Qué pasa Terex? Muy buenas, tío. Estamos... ...más o menos por el... ...he empezado hace... ...hace cuánto? Hace... ...una hora y seis minutos... ...no he avanzado prácticamente nada. Obviamente. O sea... ...voy más parado que su puta madre. Estamos ya por fin con Final Fantasy VII Remake. ...hue... ...hue... ...has quedado así muy rápido. ¡Una hora y la luz! ¡Hue! ¡Conexión! ¡Hue! 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 ¡Keer! ¡Hue! 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 Si usted hace dos ataques contra los enemigos, si el daño es suficiente, los derribarás o los dejás sin defensa por unos segundos. Quería ver qué magia tenía bar de justo electro y electro debería ser muy fuerte contra unidades mecánicas. La palabra fatigado se mostrará bajo su barra de vulnerabilidad para indicarlo. Vale, me dices una cosa que ya he ido viendo durante todos los compras que tenía antes. Cuando esto suceda, emplea hechizos y habilidades contra ellos y su barra de vulnerabilidad, situada debajo de su vitalidad, empezará a llenarse. Ok. Hechizos y habilidades. Cuando estén al máximo serán vulnerables, o sea que cuando estén fatigados es hora de utilizar hechizos y habilidades para ponerlos en vulnerables. Lo que decía de la mecánica similar a Final Fantasy XIII, que es de hecho una mecánica que estaba bien en el Final XIII. No me ha parecido mal. Recuerda que a cada enemigo le afectan diferentes ataques y experimenta con una base a la disposición hasta encontrar el punto débil de cada enemigo. Yo sé o quiero pensar, no sé si habrá cambiado, si... bueno, eso. Ah, que estas sonidas mecánicas son débiles. O sea, Electro, como en todos los Mario Fantasy XIII por otra parte. Mira, estaba pulsando muy fuerte la X en vez del cuadrado para atacar. Estoy pulsando la X en vez del cuadrado. Va. Mira, estaba pulsando muy fuerte la X en vez del cuadrado. Vale, esto va a ser la polla porque voy a tener que ir cambiando para esquivar completamente todos los ataques. Vale, está debilitado ahora. El sistema de combate por turnos está guapísimo. O sea, en plan... Los enemigos vulnerables no pueden defenderse los ataques por lo que reciben más daño. Otra gran ventaja de atacar a un enemigo vulnerable es que hacerlo rellena más la barra de BTC. Importante eso. Que atacar a un enemigo que no lo sea. En resumen, usa tus habilidades y hechizos contra los enemigos vulnerables para infligirlos mucho daño y, a la vez, rellenar tu barra BTC con el fin de recargar tus ataques más devastadores y darle el golpe de gracia. ¡Ayuda! ¡Eran! ¡Disk hasta que lo maya me engañar! ¡Disk hasta que lo diga! ¡Disk hasta que lo diga! ¡Disk hasta que lo digas! ¡Disk hasta que lo digas! ¡No! ¡Disk hasta que lo digas! ¿Debajes ser el marco? ¿Estás unalista de soldados a la la BTC y tiene problemas? No es un año que me gusta. No es un año que me gusta. Es un año que me gusta. Oh, perdón. No es un año que me gusta. Sí, sí, primero. ¡Vamos, ¿no? ¡Suscríbete! Intercambiar, por ejemplo Ves el focus del enemigo en uno Cambias rápidamente a él Esquivas, bloqueas, lo que sea Cambias rápidamente a otro personaje Y haces un hechizo Cambias al que tiene el focus, esquivas No solo el combate es dinámico Que es jodidamente dinámico Pero a la vez estratégico Porque puedes hacer las acciones Parando el tiempo Con la barra BTC y demás Cada vez está siendo Mucho mejor El sistema de combate Es un acierto de momento O sea, obviamente Lo que he dicho 20 veces Voy por el principio, tengo que ver mucho más No he visto nada El sistema de combate de momento es un acierto acojonante Buenísimo Ninguna, cero quejas De momento Que era lo que más miedo daba Cuando salió esto de Oh, van a hacer un remake Pero no va a ser por turnos Hostia, que miedo La van a cagar De momento me está gustando Tengo mucho que ver todavía Que por cierto estoy en la mierda Como se usa aquí Aquí Igual me gusta poco Que tenga 16 pociones Para empezar Igual eso Son demasiadas pociones O igual no A ver A ver que pasa ahora Voy a curar también a Barret A ver, a ver Voy a hacer las cosas Hasta Hostia Yo más uno Lo único que De hecho tengo aquí El signo Alice abierto Lo malo es que ahora Como voy a estar Todas las tardes Muchas horas de directo Y demás Voy a A centrar Todas mis horas De signo Alice Y todos los eventos Y los juegos En los que estamos Y Yu-Gi-Oh! Duel Links Y demás Lo voy a centrar Cuando esté haciendo Las repeticiones Porque podré Controlar el chat Y participar en el chat Y demás Mientras estoy Haciendo otras cosas Editando Y demás Eso sí Por las tardes Voy a perder un montón De tiempo de farmeo Y demás Porque estoy Con los directos Y demás Y demás Y demás Que estoy NUEVO Entonces Volvamos a la Coluche A ver ¿Por qué? ¿Mas?" ¿Qué? ¿No? Que 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 Me estoy quedando ya sin pulmón, gente. Es el segundo stream de hoy. Igual que Barret, precisamente. Así que voy a tratar de aguantar un poco. No me puedo quedar callado, ya me conocéis, pero... Pero igual reservar algo de pulmón para no tener que chutarme lo del asma otra vez, estaría guay. Que me he chutado antes de empezar para tener pulmón y ya se va notando la falta de aire. ¿Ahora? ¿Ahora estaría conmigo? Pero, mira, el maquillo de Makhoro está esperando. Bueno, no voy a contestar a eso, va a ser el beta que llevo dentro. No, 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 no. ¡Déjame explorar, joder! ¡Déjame explorar! Bueno, venga, joder, vale. Ah, espera. No, no me va a dejar, ¿no? A ver, a ver, a ver... Estoy aquí aunque... No, 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 yo igual. Estoy aquí aunque a veces me quede callado porque me quedo sin aire. Que al ser asmático en el mago cuesta un poco. Ah, ten cuidado, sé lo que es eso. Ah... Ah, ¿te refieres a lo de...? O sea, si es una alerta de ten cuidado va a haber algo delante, no me lo digas, pero... Ya sabes, tú ya sabes cómo funciona el stream. Así que supongo que estén cuidado, eh... Ah, Jessy... Jessy se va a poner así, en plan... Ah, el asma. Eh... Estoy acostumbrado y tal, pero sí que... Sí que si me quedo sin aire de Makh me puedo marear y me puedo, pero nada, estoy acostumbrado. O sea, aparte, tengo que... O sea, me tengo que obligar cada vez a aguantar más, a tener más capacidad, así que... Si por lo que sea veo que me encuentro mal, obviamente digo... Oye, voy a estar un minutito sin hablar, tampoco pasa nada. Pero sí, me gusta hacerlo en plan, un poco... Que no sea ver a alguien jugar así, en plan... El tío callado así, en plan... Estoy jugando, bebé. Y... Y que sea un puto coñazo. Así que... Vale, vamos a... Espera, es que... Lo de Jessy... O sea, Jessy... Por cierto, de pequeñito yo creía que Jessy era un tío como tantos otros. Ah... Me está tirando mucho la caña, pero muchísimo. Me está tirando muchísimo en la caña. Y yo que sé. Pero muchísimo... Es que mucho... Buah, fuck. ¿Tienes una cita con el reactor? ¿Me prefieres amigo al reactor? Joder, vaya pregunta. Y es que tengo... Tengo que contestar... No, soy profesional y tal. No voy a ponérselo fácil, ¿sabes? Pero... Pero... Si veo la magia, pido llegar... Puedo... No, no me deja girar ahora, justo. Digo, la esquivo y voy a tomar por culo. A ver cómo voy de vida. No me sale. Ah, bueno, sí, a la derecha. Vale, va bien. Ok, ok, ok. Puta madre. Una piscina de maco. Tengo que decir que tiene mucho más sentido el reactor ahora. El diseño del reactor. Hay que tener en cuenta que, bueno, yo que sé. Es un... Era un juego de 1997 y tal. Tampoco... No le podías exigir realismo. Bueno, o sí, pero... ¿Cómo decirlo? Bueno, si alguien ha visto el maratón de 30 dólares y media que hice con Garrek en su canal. Que igual, si vais a su canal, lo voy a linkear por aquí. Todavía está... No han pasado dos meses, así que todavía estará en eventos pasados. Cada vez que entramos en un reactor es como... Aquí, lo de... Lo de poner barandillas y demás. No se ve que los empleados de Senra tuvieran muchos derechos laborales. En plan... Ni puta barandillas. Los accesos son horribles. Tiene que haber más accidentes que flipas. Era lo que me refería. Que ahora sí que es mucho más coherente. Porque... Joder. Me cuadra mucho más este diseño de reactor. Está como mucho más... Mucho más realista. O sea, obviamente no te iban a poner una calca del original. No... No tendría sentido. Ni con el sistema de juego... What the fuck? Ni con... El coso... Me equivoco y pulso la X todo el rato. No sé por qué. No estoy utilizando la BTC en ningún momento. Pero vamos a probar las cosas que tiene. Agallas. Mientras dura el daño y recibe la probabilidad del tercero por un ataque al enemigo. Vale. Eso va a estar en una BTC. Supongo... Disparar. Emplear los segmentos cargados de la barra BTC para disparar una barra de energía llena mucho la barra de vulnerabilidad del enemigo. Vale. Vamos a probar esto. De hecho, lo revienta el enemigo del tamper. Vamos a probar todo esto. Ok. Ok. Y vamos a seguir bajando. Voy a ir a por más agua que eso sí que me da... Eso sí que me da pulmón. Vale. Y esto es arena de boss de puto canteo. Pero... Oh, vale. O sea, tú ves esto y dices... Esto es una arena de boss. Viniendo de nuevo así tal. O sea, lo parece, ¿o no? Y luego mi cerebro ha empezado a funcionar. Y digo... No, no es una arena de boss. 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 Ahora... Ok, ok, ok Una pluma negra No, no puedo decir nada, es una pluma No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema ¿Qué es esto? ¿La previa del examen de Sith en la caverna de las llamas del Final 8? O sea, en plan... Y lo digo por un motivo Posible spoiler del principio de Final 8 Si yo pongo... A ver, si me ponen 20 o 30 minutos A ver, a ver, a ver, a ver, espera Vamos a... a ver Final Fantasy 8, ¿no? No tiene nada que ver, pero bueno, Final Fantasy 8 La previa del examen de Sith es conseguir a tu... Bueno, tercer jefe, pero tu primer... Es conseguir a Ifrit Y te dicen en la puerta, los profesores, te dicen... Selecciona cuánto tiempo quieres poner Hazlo en función de tus habilidades Esto es... Si te ponen... Si tus habilidades son... Pobres a efectos de la historia Ponte 40 minutos Si lo necesitas O ponte 20 El caso es... La... La idea que hay detrás de esto es... No... Que por ponerte menos tiempo Te vayan a dar más nota en el examen de Sith Sino que... Simplemente sea realista Valores tus capacidades Y que te pongas el tiempo justo que vas a necesitar para huir Ya que... A efectos del juego... Si... Pones... Creo que eso es algo baneable... Tyrex, date el gusto A efectos del juego En el Final Fantasy VIII Si te pones 40 minutos Y acabas justo ese pre-examen Cuando te quedan 10 segundos Consigues igual la máxima nota Que si te pones 20 minutos Y acabas cuando te quedan 10 segundos Porque te has ajustado a tus propias capacidades O sea... No por ser más rápido en ese examen... En ese caso del Final VIII digo No por ser más rápido Por decir... Mira que bueno soy y que fuerte Te van a dar más nota Porque si te pones 20 minutos Y acabas con 10 minutos de sobra Es que te sobraran 10 minutos Te tenías que haber puesto 10 minutos O sea... Lo que medían ahí No era lo bueno que eres, lo guay que eres, lo fuerte que eres Sino... Tu capacidad para determinar cuánto tiempo necesitas Y ajustarte a ese tiempo O sea... Tu capacidad analítica No tu poder ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque me parece muy raro Eh... En esa... En esa parte de Final Fantasy VIII Ya os digo, está al principio Si alguien... He avisado que iba a hacer un spoiler Pero es el principio Ahm... En esa parte de Final Fantasy VIII Te daban para elegir El tiempo que querías Ahora bien... ¿Cómo se puede extrapolar eso A que me dejen de decir el... Elegir el temporizador Aquí en la bomba... Bueno... En esta parte de Final Fantasy VII Ahm... Podemos pensar en varias cosas Una... Ah... Va a haber algún tipo de recompensa que no creo Ah... No tendría mucho sentido Si cogemos menos tiempo Ahm... Yo si no... Si fuera totalmente nuevo en el juego Pensaría que... Dependiendo de... El tiempo que pillemos Ahm... Iba a cambiar ligeramente la historia O los eventos próximos De una forma u otra Y es lo que creo que puedo pensar Ah... Ahora mismo Porque no tendría sentido algo así Como lo he planteado en el Final 8 Ah... Ahora bien... Yo si estoy en una misión Para reventar... Estamos poniendo una bomba en el reactor Para joder a... El reactor, no? Ahm... Que... Tendría en cuenta a la hora de poner el contador Cuanto... Osea... Primero... Tiene que explotar antes de que la desactiven Osea... Cuanto menos tiempo pongas... Yo pondría el tiempo justo para huir Así hay... Osea... Yo huyo... Estoy a salvo... Y tienen... El enemigo menos tiempo para desactivarla Entonces debería poner 20 minutos No sé si va a haber alguna... Algún tipo de recompensa En plan... No... Lo has hecho en 20 minutos Que rápido... Que eficiente... Toma esto... Te voy a pagar más... Soy Barret y te voy a pagar más Porque has hecho un buen... No creo... Ah... Voy a poner 20 minutos... Yo que sé... Es muy creído... Joder... Vale... Igual sí... No es una arena de boss... Pero ahí viene... El soldado del Tecno... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo... ¿Hará lo de levantar la cola? Y el fijar objetivo... Eso es fijar... Es diferente... Ahora lo de... Levantar la cola... O sea... Fijar objetivo... Eso es fijar... Espera... Es diferente... En teoría... En teoría... Se hace fijar objetivo dos veces... Luego levanta la cola... Y si le... Pego con la cola levantada... Hace contraataques... Eso era en el... Espera... Voy a pelear... Eso era en el original... Aquí obviamente va a ser diferente... Pero... No, 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 no... No, no. 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 No... No, no. ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡No hay nada de estar comiendo a la paz! ¿Déjate eso? ¡No lo cierto! ¡Suscríbete! ¡No hay nada! ¡Oh! ¡Espera! ¡Para ataca con la cola! Si, ¿no? No, misiles. Fija el objetivo, otra vez. Después de fijar el objetivo siempre hace ataque con misiles. Otra, eléctrono magnético, ok. No he leído el mensaje de antes, pero... Realmente ha rebotado el este. Punto débil. Eso tiene que ser el Barret. ¿O el entorno? No creo que sea el entorno. ¿Puedo subir por aquí? No. Ahí pone punto débil. Vale, tengo que pegar el... Generador... Ok, ok, ok. O sea, no solo todo lo que hemos visto hasta ahora del combate, sino que también... Va a haber distintos puntos a los que atacar del enemigo, puntos débiles y demás. Físicamente, propiamente, en el propio enemigo. Ah, joder, muy completo el combate. Muy completo el combate. Los buenos enemigos son capaces de ejecutar agarres, ataques inmovilizadores contra los que es imposible defenderse. Cuando un enemigo del grupo sufre un agarre, ataca con otro personaje a ese enemigo para que quede... Para que libere al aliado inmovilizado. ¡Espide! ¡Pero venga! ¡Hay un enemigo! ¡No hay que irme! ¡Espera! ¡No hay que irme! ¡¿Qué pasa no hay que irme?! ¡¿Espera que hagas que decure que no hay que irme? Lento golpe llena mucho la barra de vulnerabilidad del objetivo Ok Vamos a probar Vale, importante haberme dejado ahí Hostia, que no tengo vida, tú Y usar objetos gasta BTC O sea Vale, le he roto al generador de Ahí debería cubrirme, Barret es muy lento para esquivar Sé que estoy haciendo Ah, no estoy acostumbrado todavía a todo este sistema No tengo P.M. No me jodas Eh, me quedé Ah, era con el R1, no con el R1 Ha hecho el tanto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es con R1, no con L1. Fuck. Estoy fredando todo el pasado. ¡No tengo que ser de los enemigos! ¡No te lo he hecho! ¡No te lo he hecho! ¡No tengo B13! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡La mar petty! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! No, no lo logren, no sé por qué. ¡Venga! ¡Fran! ¡No he conseguido la arma por una vez! ¡Joder! P***, no tengo PM... Podría tirarme un ETH, pero... ¡Hazte un solo, comando! ¡Hazte un solo, comando! ¡Hazte un poco! 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 ¡Otra vez! No, no quería... quería... F*** ¡Encontre a la que se ve! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡No! ¡Ehhhh! El láser Si uno lo haces, gracias a una hora que te va a salir, ¡Aquí estás! ¡No! ¡Lo da! ¡Escoladores! ¡¿Velicidades?! ¡Escoladores! ¿Qué profundo te ofrece? O sea, algunas de las habilidades eran un poco como los límites y demás, en plan, por ejemplo, la habilidad de Barret que hace un disparo así poderoso creía que era como el gran tiro o algo así, pero no, aparte están los límites, ok. Cuando esta se encuentra al máximo, el personaje alcanza el momento de superación, que resulta posible ir más allá de su capacidad habitual de combate mediante el uso de unas habilidades muy poderosas. Estas habilidades, llamadas límites, no consumen segmentos de la barra BTC al utilizarse. Y ahí abajo, a la derecha, sale. Entonces yo puedo... Ahora. ¿Cómo no me ocurre pronto? Todavía aguantas. Bombardiente. Es el gran tiro. Es el gran tiro. Está guapa la animación. What the fuck? ¿Estoy cubierto aquí, no? I 기다�lying con el mano. Yo voy a como... ¡Hey! Esta buenitte, esta buenita. Yo voy a comer te. Yo voy a comer y tu solo a los hermanos. Podrónome凡 2023. ¿Cómo te alimentas en la準備, que dasanía que 또 necesiten? ¡ulture como garantida! Serencil conones es una Yugoslinar! Buenas tardes, solidas por favor representelen y sillas. Mira, mira la espera esta concerneda. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No lo haré! ¡Aquí está! ¡Para la guerra! ¡No se puede! ¡No me voy! ¡No me voy a perder la guerra! ¡Pues no eran pocas porciones, ¿no? ¡Pues no eran pocas porciones! ¡Pues no eran pocas porciones, ¿no? Ah, este tengo peor, eh Vale, cosa nueva Fase nueva O está muerto ya No, todavía le queda Se está curando Nunca estoy usando la BTC con Cloud, tío Corte cruzado, hostia Que guapo, hostia, no me jodas No hay problema. ¡Hazle de mis ojos, ¿no? ¡Hazle de mis ojos! ¡No te has llegado! ¡Roja! ¡Lo haces! No hay nada de miedo... ¡Esto lo he frenado! ¡Ya está! Ahí estamos Enemigo vencido Clojo de caza nivel 8 La comparación O sea, la comparación es odiosa, pero hay que hacerla Ya en su día este boss estaba guapo Porque tenía Alguna mínima mecánica Lo de la cola, el contraataque y demás Ahora, joder, ha evolucionado mucho, tío Ahora a ver los 20 minutos Tenía que haber puesto 30 Tenía que haber puesto 30 por una razón muy sencilla Porque yo me he dedicado a ver paisajes y a verlo todo y demás Tenía que haber puesto 30 Como primer boss está guapo Tenía que haber puesto 30 A ver si así me podía Podía mirar un poco más todo alrededor Tenía que haber puesto 30, tío Voy a mirar todo lo que pueda de todas formas este camino Sin pararme demasiado De hecho Ah, vale Por esa puerta no De hecho debería haber aquí un punto de guardado Va, fuck Nada, da igual, da igual No he dicho nada De hecho ¿Cómo se guarda aquí el juego? Nunca O sea, no había accedido al inventario hasta ahora De hecho se puede guardar en cualquier punto No deberían dejarte No voy a guardar Se puede guardar en cualquier sitio En Hostia, mierda Luego miraré Pero no deberían Digo yo A ver En el Vale, sí Con 7 minutos debería ser suficiente, ¿no? En plan Para que me entienda Ahí está Vale Eh, Jessy ¿Dónde está Jessy? ¿Dónde está Jessy? Tengo que ir a por Jessy Pues Jessy estaba por aquí, ¿no? De hecho, mira Está ahí Jessy No lo digo por nada Vale, está ¿Dónde está? Ahí abajo Ah, no, está aquí arriba Joder Eh, no, está ahí abajo No, la derecha Tengo que ir a la derecha No, no, está aquí arriba ¡Dios! ¡No hay despegables! ¡Las derecha! ¡Es la derecha! ¡Estoy bien, es la derecha! ¡Chessy sí! Entienden. ¿Por qué 20 minutos y 30 minutos? Debería sobrar muchísimo el tiempo. Algo me huele mal aquí. Tiene que haber algo más. Es demasiado tiempo. Tiene que haber algo más. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Primero el objeto? eso es tiene que haber algo más no sé si no porque tanto tiempo no hay tanto no hay tanto desde la entrada por la que vinimos hasta de hecho donde está wet entramos por ahí y demás te han dado mucha más personalidad a personajes que no se habían visto tanto grandes como el jessy está muy bien eso me gusta bastante no sube gracias gracias esta esto ¡Eso es justo! ¡Quieta, tu hijo! ¡¿Pero te necesitará el asiento de la puerta de Tordias?! ¡Pero...! ¡Fuerza tuyo! ¡Es así! ¡Aquí tú, Dolcea! ¡Liz de los... Dolcea, el leí! ¡Ajá, dos, leí! ¡Malditaverme un poquito! ¡Ajá! ¡Ok, hola! ¡No aguanto, tu mamá! Voy a ir primero a por los débiles que son todos, por lo visto. Tiene que haber algo más. Uh, vale. Me lo puedo imaginar. Exactamente. Me lo estoy imaginando algo así. Me lo puedo imaginar. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Fajal! ¿Algo nomás? No parece, ¿no? No sé si debería pararme. Deberíamos estar muy cerca ya de entrada, ¿por qué 15 minutos? Me huele otro boss, ¿eh? Me huele otro boss diferente. Me coge? ¿NoEvan a armar y han robado? ¿NoEvan a armar? NoEvan a armar. ¿Es un problema? ¿Que es...? ¿Ves? ¡No! Aquí está. ¡Hay una hora. ¡BUkie! ¡Assistiré! ¿Se acercó? ¿Por qué tanto tiempo? Tiene que haber otro boss fijo Y eso que Me daban 10 minutos más Igual le he cagado Si hay otro boss le he cagado muy fuerte No pillando los 30 minutos Oh what the fuck Este enemigo Lo recuerdo Hostia 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 ¡Suscríbete! ¿¡Comprim? ¡¿Qué?! Yo se ha reiniciado... ¡Mierda! No tengo que apetecer. ¡Vamos! 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 Vale, va a ser solo por enemigos, pero es que los enemigos se tarden un buen rato. ¡Vamos! 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 Los caros ¡Han parado el contador! ¡O sea, que ya está! Entonces me alqu zastos un montón de tiempo. Si! Bueno, me faltaba más de 12 minutos pero vale... Y yo preocupado, tío, digo, uff, igual me han puesto otro boss aquí en plan de, de toma remake. Espera, 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 esto no. Tiene más sentido. O no, lo veremos. Sí, yo creo que sí. Pero no puedo decir nada. Sí. Ok, interesante, creo que han, sé lo que han querido hacer, sé lo que han querido hacer. Y seguramente esté muy bien. Seguramente esté muy bien lo que han querido hacer. Pero bueno, ahí básicamente Heider y Syndra sabían que avalancha, se había infiltrado. Y les han hecho el trabajo. Sabremos más adelante por qué. Digo yo. Digo, no jodas. Oh, ya sé dónde, sí, vale, ya sé dónde estamos. Otra vez. Sí, te sobra, sí. Yo creía que... Digo, tanto tiempo me han puesto otro boss o algo. ¡Oh, qué bueno! Hostia, vaya bombazo. Por si acaso se va, lo voy a leer. Esta megalopolis, Midgard. Esta megalopolis, cuya pervivencia gira en torno a sus ocho reactores de mago, fue construida por la... No, 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 no. No, 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 no. Tiene que haber empezado a leerle antes. Tiene que haber empezado a leerle antes. Luego la repetición en YouTube lo leeré. No, 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 no. Vale, ok, ok, ok. Interesante, interesante. Estoy pensando en Cañón Cosmo y una frase de Barret y demás. O sea, es que no puedo decir nada porque es spoiler todo y tal. Parece que han mejorado ciertas cosas que fallaban. No, 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 no. Vale, no, 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 no. No, 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 no. ¿Lo tengo dicho algo de tu trabajo? ¡Jesse, lo vamos a ir después! Ah, en que me llego a la poca. ¡Lo tengo que furtarlo! ¡Esto es verdad! Y han aumentado La destrucción de la hostia ¿Por qué? Pues acabamos de empezar el juego Y no lo sabemos de eso No lo sé Pero... ¡Corneo! Y tal Bueno, no os dirá nada Si no habéis jugado Así que... Interesante Eh... Van a arreglar ciertos agujeros Van a completar Van a hacerlo más entendible Ok, ok Me convence No sé qué tipo de cara de gilipollas estaré poniendo Pero... Mi cerebro está funcionando demasiado rápido ahora Y no estoy jugando Ok, ok, ok Vale Vale, me parece correcto Me parece bien No... No está mal Lo que sí que va a estar mal Es como aquí no haya una deflagración El que entienda, entienda Si aquí no hay una deflagración Me enfado Tiene que haber una deflagración En la siguiente puerta Y si no Me enfado muy fuerte Sí Gracias Gracias, juego Ya está Estoy contento Fin Ya, ya está A ver, a ver, a ver Está normalito Menos mal Digo, estaría poniendo cara de gilipollas En plan Mmm... Así, yo sé Nada, ni puta idea Vale Me han... Yo he pedido El juego me ha dado Miro por aquí Porque si hay objetillos o algo Obviamente Tiene que... Oh, hostia Lo que se viene Tú, tú, tú No estoy haciendo spoilers Vale Pero lo que se viene ahora Es clave Es puto clave Aquí ¿Dónde está mi careta de V, tío? Porque voy a poner cara De... Yo no sé Ah... A ver ¿Dónde está mi careta de V... ¿Dónde está mi careta de V, tío? A ver Tiene mucho más sentido ahora Si Tiene mucho más sentido ahora Tiene 10 veces más sentido ahora Sí Tiene mucho más sentido ahora Bien Cien veces más sentido tiene ahora Muy bien Esto Muy bien Está guay Qué nosavos Vamos años Vamos a hacer Máco Es que A la pola Esa De gran Eso es, ¿verdad? Es lo que hemos hecho para decidir. Solo está empezando. El trabajo de nosotros es... ¡Hosesos! 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 ¡Hosos! ¡Hosos! ¡Hos, niña! ¡Hosos, niña! ¡Hosos, tuve! ¡Has visto, ¿verdad? ¡Has visto! ¡Hosos, ya, nos vemos! ¡Hos, ¡hos! ¡Hos, ya! ¡Hos, ya! ¿Y si alguna vez le done? ¡Has visto la carrera al seren! ¡Has visto! ¡Has visto! Vale, se debería venir en muy breve algo jodidamente legendario. Oh, la música de fondo, tío. Vale, un éter. Ah, no he gastado, no he querido gastar antes éter porque son, no sé si en el remake, pero en el original eran caros. Esto lo han calcado. Ah, no he gastado. Ah, no he gastado. Ah, no he gastado. Ah, no he gastado. No, no he gastado. ¿No ? La pasta. Ok, a la estación. Pero... Me apetece... comprar un recuerdo. No habrá alguna... Sí, es que es lo que tiene poner bombazos enormes que me apetece y luego, pues, comprar algo conmemorativo, ¿no? Para recordar este día. No esperaba eso. ¡Uf! Una bola verde. ¡También! ¡Ageru! ¡Pues os heceldé! ¡Maldito! ¡Dame y no necesito nada! ¡También es, gente! ¡Así es eso! ¡Que por eso! ¡A que por aquí, Münif! ¡Una vida! No ¡A que no ni siquiera va! ¡A que no! ¡A esta vida, diga! ¡A que no! ¡A que si lo ya no! ¡Simos! 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 ¡Shimil! ¿Tienes que saberlo? ¿Qué es lo que pensaste? Vamos a ver el tutorial, pues porque sí. Las materias que tengas a lo largo de tu aventura se pueden engastar en... Joder, engarzar. Cada vez que leo engastar, en mi cabeza lee engarzar. La opción de equipamiento y materias del menú principal. Ok. Engastar la materia de curación en la espada mortal. Pulsa triángulo para abrir la lista de materias disponibles. Las ranuras de materia de alarma se muestran en el esquema superior. Y las de la protección en el inferior. Esto es exactamente igual, ok. Consulta ambas cuando sea necesario. Selecciona una ranura vacía de pulsa X. Materia de curación. Consulta las materias de exposición y dirige la que quieras. Ok, con la X. Has engastado la materia en tu arma. Las materias engastadas otorgan diversas ventajas en combate. Como el uso de habilidades y estizos nuevos o una mejora de los atributos. Prueba engastar distintos tipos de materias en tu equipamiento. Hasta encontrar la combinación con más ajuste a tu estrategia. Pulsa X para finalizar el tutorial. Bueno, no me han dicho nada que no supiera. Permite usar cura. Permite usar piro. Piro más, piro más, más. Antes era fuego, fuego dos, fuego tres, ok. Las estadísticas cuando quito la materia. Cuando la pongo no cambian. Ok, esto sí que es diferente. Esperan. Ah, vale. Más uno de PM. Sí que cambian, pero no al punto al que... Ok, ok, vale, vale, vale. Cojonudo, puta madre. Ah, voy a mirar el menú un poco. Que no me he metido nada más que media vez y... Que de hecho ha sido presentado luego cuando estén todos los personajes y demás. Tiene que estar guapísimo. A ver, fundamentos del juego. Vale, esto lo leeré supongo... En otro momento, si eso... Espada mortal y arro de bronce. No, mierda. Va, luego sigo viéndolo. Voy a darme un momento que toco esta cosa... El puto Sinalis, que si no lo pongo no... Creo que ahí está de evento, pero no lo voy a hacer. Esto es mucho más importante. Vale, ahora eso. Yo necesito un recuerdo de... Dime que puedo cogerla. Dime que... Pues... Ya era mucho pedir, Klaus en bici. ¿Cómo funcionan aún los tres? ¿What? No sé por qué ponía eso. Creo que alguien estaría hablando o algo. Eso, yo quiero un recuerdo de este día. Igual... Bueno, vamos a hablar con la gente. Vamos a hablar con la gente. Guardarles de este día. Estaba fui mozote... En el cerebro se hizo... en el daño urgente puede ser a las luas Ah... Estacionet's building... East... Estacionet's head office... Autolets... Ok... Coño, reina con el pelo corto. Obviamente no, pero yo que sé. Se me ha dado un aire por un momento. No, 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 no. No, no, no. No, no, no! Es un sartén. Vamos a separarlo. Ops... Uh... Ops... No, 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 no. No, no, no! No, no, no. No, no, no! No, no, no! No, no! No, no, no! Uh, no puedo ayudar los... Seguis? No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, no! No, no, no! Que guapa. Esta esta guapisima. Sin desgraciarlas pasaremos con otras, aquí uno pensando en, esto se me da negado que no lo veas, ¿crees que ha sido una bomba? Ya corre el rumor de que es una bomba, yo pensaba, a ver, yo no se como se vive aquí encima de la plata y tal, bueno, mejor que debajo. Yo pensaría que puede haber explotado el reactor por un fallo mecánico o algo, ¿no? Pero ya hay un rumor de que ha sido una bomba, de hecho, no había salido, no, de hecho lo han anunciado por megafonía que habían puesto una bomba, o sea, vaya jilpezo. De hecho, o sea, ya están esparciendo el, vale, vale, sí, coherente, está bien hecho. ¿Qué pasa? ¿Se escucha? ¿Está bien? ¡Tanko! ¡No! ¡No hay ningún problema! ¡Puedes despegarlo! ¡Tanko, rápido! Me da... O sea, es muy pronto, ¿vale? Pero me da que va a estar bien hecho argumentalmente, me refiero. En plan, el original era una basura. En plan, el original tenía más agujeros que un puto que es el cheddar, pero que flipas. Y cosas mal explicadas, y saltos temporales, y información que sabían los personajes porque sí, en determinados puntos. Obvio que tenían que corregir eso en el remake. Y parece que le van a dar coherencia un momento que estoy mirando una cosa en el móvil. Parece que... O sea... Vale, esto está hecho. El que me entiende, me entiende. En plan... Siento que va a estar bien hecho. Siento que va a estar bien hecho. De momento lo estoy... Por donde creo que va la cosa... Fuf... O sea, por donde prácticamente es obvio que va la cosa... Por donde es muy obvio que va la cosa... Está mucho mejor que en el original. El guaperas este, le quiero ver vestido de mujer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues... ¿Cómo estás? Estoy mal... Tío. ¿Cómo estás? ¡Eso es un plato de comida para para! ¡Eso es un plato de comida para para! ¡Otra vez! ¡Ah, me lo pongo! Un guiazo. No, espera, espera. Es que acabo de ver la miniatura del vídeo, ¿sabes? Bueno, espérate, a ver. No, sí, de espaldas mejor, ¿no? Me molesta el mapa, ¿cómo lo quitaba? ¡Eh, qué buena! Ahí tengo la miniatura del vídeo de cantea. Para adentro. Puta madre. Ya estamos. Ok, 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 ok. Es que he visto este logo de Sinra así tan bonito, tan limpito en medio de todo esto. De hecho, si le doy un poco más de contexto... Ah, bueno. Es por el ángulo. No sé por qué me han entrado ganas muy fuertes de tener un modo foto, pero de la hostia. Bueno, si tuviera un modo foto no hubiera jugado. O sea, llevaríamos atascados como 50 minutos en el puto principio, o sea... Ahora... Ahora que me he puesto a hacer fotos creo que le voy a echar una foto. No, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Ya está, ya está, ya está. Ya, ya. O sea, ya vale. Ahora he caído en que puedo estar haciendo guiazos todo el puto... No, 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 ya, contrólate, contrólate, no... Uy, qué... Hostia, es que... Uf, eh, bueno. Sí, juguemos y tal. Es un stream... Creo. Hostia, es que está todo jodido. No, obviamente no. No, no, no. Esa risi ha avanzado muy guaaal. Lento por aquí. Ok. Había gente ahí, ¿vale? ¿Sabes? Ahora supongo que es pure. Ok, vas... Uh. Oh, yo sé... Oh, yo sé... Oh, sí, sí. Vale. ¿Tan pronto? Eh, pero aquí estás a ver, ha entrado medio juego. Ah... ¿Qué? No me lo esperaba ahora. Ah... No me lo esperaba. Ah... 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 No tengo tiempo Limitado Es demasiado pronto, ¿no? Sí que había escuchado Un rumor de que Para darle coherencia Supongo Para que se entienda mejor Y me Quiere sonar que comenté Que esto podía ser malo Incluso Vamos a ver cómo lo han hecho Pero tan Tan pronto Le han puesto expresión De estoy jodido Está bien hecho Está guapo ¿Qué cojones? Ok Scarlet, para Para Scarlet No, no sigas Ok Ha se creído Y dice Claude, te amo Vamos a un hotel Yo Vale, tío Lo que tú digas Hostia Hostia Es que, o sea Esto es No sé a dónde va a ir a parar Así que Ahora se gira y dice No, no Quiero decir que... Si, la luz del cielo se muere. ¡Claro! Quiero decirle, Cuando las ciencias se mueren, las comidas de tu casa se muere, se muere la foto. ¡Escan! 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 y se te da toki no canso que ee 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 y y y y y y La crema de la crema es más difícil de ser más difícil para mi propia vida. No, Cloud. Le dame la fuerza. ¿Qué? Es un sencillo. Cloud... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Bien, señor! ¡Eso es! ¡No te olvides de la misma! Es Itachi Me lo han cambiado ¿Qué cojones? ¿Quién es el manga que usaron? ¿What? Ah, vale Ah, dos cosas No me acuerdo de una, espera Vamos a ver esto primero Fijo O el calor, hacía mucho calor Bueno, hacía mucho calor en las llamas de la imaginación Porque aquí no está ardiendo nada Ahm No voy a hacer spoiler Pero por si acaso El que esté viendo esto en Youtube o en Twitch Y no haya jugado al original Ya sabéis, cuando hago spoiler Y dejo de hacer spoiler, hago así Así que cuando haga así Es que se han acabado los spoilers Ahora, mutead Que no voy a hacer spoiler, pero bueno Se supone que Ser Fearless como villano funciona Porque durante todo el puto juego Es una incógnita Es en plan O sea, la gente habla de él Y la gente lo respeta y lo teme Pero tú no lo ves Tú persigues una sombra durante todo el clásico Casi todo el clásico Pero aquí te lo muestran ya directamente Es como O sea Tengo que ver cómo se va desarrollando Pero perderá esa magia Lo que hace a Ser Fearless Un buen villano Una de las cosas que le hace un buen villano Que Directamente la gente no O sea Se habla de él con respeto y con miedo Pero es todo el rato una sombra En la historia Y dos No me acuerdo Es que no me acuerdo de la dos Eran dos cosas Pero no me acuerdo de la otra Y tampoco he expresado bien la idea De la uno Pero bueno Lo he dicho como la mierda Pero se ha entendido, creo Ah Vale, ya está Eh Oh, oh, oh Vale, todo Todo leído Espera Casi me acuerdo de la dos No me acuerdo de la dos Mi cerebro no tira ya O sea Me he quedado mirando un puto cable Ah No, no me acuerdo No me acuerdo Voy a decir algo antes Pero no me acuerdo Hostia, que estilazo Estilazo me lleva el señor Ah Tú, señor Tú estás repetido A ti te he visto antes Bueno, eres el hermano gemelo, ¿vale? No, tampoco Sinra se encargará de poner orden, ¿no? Ah Qué frase tan importante Fuera coñas Tu novia está muerta No lo sé, pero ¿Qué? Hemos pasado de No quiero morir Ah Me doy por vencida ¿Qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Puedo ayudar a que me ayudara? ¿Ahora? ¿Puedo esperar a la casa? ¿Pero no? Ah, me mola muchísimo que hayan puesto tanta gente jodida En plan Literalmente como si fuera el 11 Están mirando todo para arriba, ¿por qué? ¿What the fuck? Me lo he imaginado algo Como si fuera el puto 11 ese O sea, está mola O sea, yo le hubiera puesto también algún que otro cadáver Pero supongo que te suma La edad del Peggy 18, no sé qué No sé, algún desmembramiento, sangre y demás Esos terroristas son unos monstruos Espero que Shinra haga algo para protegernos Esos terroristas son unos monstruos Y Shinra y Heidegger mirando Y la megafonía diciendo que ha sido una bomba ¿Qué ha sido una bomba que se ha ayudado? No me lo he dicho ¿Qué ha sido una bomba que se ha quedado? No, no me lo he dicho No, no me lo he dicho No, no me lo he dicho ¿Qué? Si no, si no me lo he dicho Si, si no, se puede despegarse a la calle Lo que se puede despegarse a la calle Es un poco peligroso, ¿no? ¡Vamos a volver! ¿Kike en peligro? ¿Kike en peligro? Se me la acompañe siempre. No entiendo nada más. No, no sé japonés, ¿eh? No tengo ni puta niña. Oh, no jodas. Básicamente es un anuncio de peligro, de que se alejen de, supongo que de las zonas de la explosión o algo, no sé japonés. Si hubiera puesto las voces en inglés, ahora mismo eso se entendería, pero las quiero en japonés, pues porque sí. Ah, no he visto mucho de Resident Evil 3, pero aquí no sale Nemesis. Tengo traumita. ¡Stars! ¿Quieres estrellas? Toma estrellas. Espera, espera, espera. Hay algo importante que se me ha olvidado. Yo no he comprado el recuerdo. Yo quería un recuerdo del bombazo. Aunque ahora, viendo a tanta gente sufrir, pues igual ya no. Pero... Sí, no hubiera pegado mucho, no hubiera pegado mucho. Pero igual... No sé, no, pero... Hostia, es que... No sé, no sé, yo no tengo nada con esto, pero no estoy segura, lo que no estoy haciendo porque no estoy en la zona. Con un ataque de pánico, voy a tomar el aire a esa. Una patella... Espero que el macon nos aprenda a esa gente de fondo. Gente asomada por la ventana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hacía meses que desapareciste? ¿Qué pasa? Estamos aquí dándole a Final Fantasy VII Remake por primera vez. Muchísimas gracias, misterios. Te hemos buscado durante... Se te ha mencionado en el clan de Starcraft, sobre todo para donde anda misterios, para jugar alguna partida, en la Vendetta Cup, a ver si te interesa participar en algo, torneo interno del equipo de la sección de Starcraft y demás. Así que muchas más gracias por los bits, tío. ¿Mes y medio? Sí, algo así. En plan, ha sido bastante tiempo. Digo, ¿este se ha muerto o algo? No me jodas. No porque te había conectado, pero digo, no sé, le voy a preguntar a ver si le ha pasado algo o está tu coronita o algo. Ah, por un momento digo, joder, igual obtendrá mucho curro o algo porque estás, creo que, de prácticas o algo. Espero que te haya ido bien con la movida, tío. Y muchas más gracias de nuevo, tío. Vamos a hablar con el colega, a ver qué dice. Vale, se lee bien. Vale, para ir a la estación por aquí. Pero vamos a coger antes esto. Tengo que pillar algo de verde, canteo. Lo malo es que no hay una puta mierda, creo. Tío, esto pinta muy a Nemesis, no me jodas. Toda la ciudad ardiendo y yo bajando por unas escaleras de emergencia. Me va a reventar por la pared y va a decir, Star, sí, me va a comer. Ah, ¿este cruce? Este cruz... Creo que reconozco este cruce. Hostia, sorry, tío. No, 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 no... No, 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 no. Tras tantos años en construcción... ...dice... Por cierto, esta serie es jodidamente lenta y demás. Hostia, El Señor del Estelazo, what... Hostia, vamos a leer esto. Pero ya estamos por acá Intentaré estar un poco más frecuente Jaja, es que como trabajo en Ah, claro La madrugada me ha ido todo bien Pero si se me ha hecho un poco más complicado Pero llame He acomodado, Jaka Ahora solo toca retomar StarCraft Y let's go, bebé Pues de nuevo, muchísimas gracias, tío Siempre apoyando el puto canal Con respecto a lo del trabajo Me alegro muchísimo, tío, joder Sé que estabas ahí empezando y demás Y me alegro de tener el video en el final Con respecto a StarCraft Estamos iniciando una liga Lo tienes por ahí por el disco Se llama Vendetta Cup Estaba por los apartados de StarCraft Es un apartado, o sea En un apartado aparte Si te interesa apuntarte Nos faltarían uno o dos más Así que estaría de puta madre Hay gente de nivel platino Y gente de nivel diamante O sea, todo más o menos como De nivel yo, de nivel tú Y de nuevo, muchísimas gracias, tío Por apoyar siempre el puto canal Ahí estamos, ya está de vuelta en misterios Por un momento estuve a punto de preguntar A ver si estaba bien Si pasaba algo o algo Porque de repente fue Boom Desapareció completamente Te veía que te contabas al Discord Y digo, bueno Muerto no está Muerto no está Que por desgracia Y sin hacer Y poca broma con esto Que puedas pensar Que alguien Ya sabes, con la situación Que hay aquí ahora En plan Aquí en el mundo Que puedas llegar a pensar Que alguien de verdad En plan Desaparece porque Le puede haber pasado Lo que Es un poco jodido Pero bueno También quería venir A ver si me habían quitado El primer lugar De las oficinas No, ni de coña No me jodas Eso no te lo van a Te lo dije No te lo van a quitar En la puta vida Y no te lo van a quitar En la puta vida Pero es que ni de coña Aquí el señor misterios Para que quede registrado En YouTube Para que voy a poner La repetición luego Todo esto lo voy a resubir Y además ya no hago multistream Porque se supone Que está prohibido Aquí el señor misterios Cogió un día Se sacó aquí el rabo Que por algo tienen Discord Si os unís a mi Discord Veréis que el rango más alto Es 50 centímetros De rabo confirmado Del misterios Porque cogió un día Dijo Boom Aquí encima de toda la puta mesa Con las bolas Una bola aquí 10 kilos Otra 10 kilos Rabo 50 kilos A la chupad Se sacó la polla directamente ¿Vas a seguir Viendo aquí a la gente? Ah, este es el Son trillizos Este ya lo he visto Tres veces Y al señor este Tiene gemelos Son gemelos Y este es trillizo Este es el hermano pequeño Se llama Que le fue a ir Hombre, han puesto tantos NPCs Que porque repitan algunos Tampoco me voy a poner tiquimiquis No he investigado por aquí Creo Tiene pinta como Oh, los soldados de Shinra Como en algún momento Abran la ciudad Para que yo la pueda explorar Y haya Cosas y demás Vale, igual Me están diciendo Que por aquí Voy a forzar Voy a forzar mi suerte Voy a forzar mi suerte Vale, no se repite Nada A ver, a ver Vale Y Cojonudo Pues eso Voy a ir todo el rato Despacito Viendo todos los diálogos Viendo El entorno Viendo absolutamente todo Esta serie más que un stream Es yo jugando O sea Bueno, ya hablando y tal O sea, es un stream Pero que quiero disfrutarlo Al cien por cien Como si estuviera Totalmente fuera de stream Porque esto Este juego es importante O sea No que sea importante Oh, pero esto es diferente What? Que voy a decir No que sea importante Como juego que lo es Sino que es importante Para mi Como persona No, eh, eh Fuera Gilipo... ¿Qué haces? Te me controla ¿Sabes? Flipado Hijo puta Ahora Como tú No? Nadie No No Sí No No ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Hana! ¡Por favor! ¡Hana! 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 ¿Qué tal? ¡Hana! 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 ¡Feliz de la reunión! He escuchado, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es el precio? El precio es el de Javier. ¡Hana! ¿Y qué tal? Y... ...hum... ...hum... ...puedo decirlo... ...¿eh? ...a última palabra es... ...la última palabra. Ah... ...déjate... ...y me la he mirado... ...sí... ...y así... ...y lo haré... ...que no se puede... ...ah... ...¿estás a tu hermano... ¿Tienes que irme a irme a irme? No, no, no te preocupes. No te preocupes. ¡Ah! ¡¿Que...? ¡¿Que?! ¿Esto fue? ¡¿¡No! ¿Nos hablo visto? ¡Nos hemos visto el camino! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Aquí está! ¿Querías la espada? Toma espada, gilipollas, tu puta madre, payaso, ahora me la p... WTF, era la esquina que yo decía que era, pero lo dije hace, WTF, vale, vale, lo de antes, por aquí estaba viniendo, creo, de hecho no puedo continuar por aquí, espero que luego en todos estos edificios se pueda entrar, y estaría guapísimo que me dejaran ver Loveless aquí, en el teatro, y luego irme a comerme una pizza al meat market, este, a ver qué precios, ¿Soldestick? ¿10 pavos? ¿Una salchicha? ¿5? ¿Qué cojones? Ah, bueno, guiles, vale, estaba pensando en dólares o en euros, flipas, cobran 5 dólares por una salchicha, están flipados, si son 5 guiles, vale, o guiles, o como sea, Ah, hostia, no puedo parar de pensar en Crisis Core cuando paso por aquí, ahora bien, habrá que ir por donde los soldados, pero yo voy a ir por, qué guapo él con su flor en el pecho, ah, voy a ir por aquí, primero, en Cofra del Sol, ¿Qué? 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 ¿Corteles? ¿Qué? 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 ¿Quieres un poco más fácil de recuperarnos aquí? ¿Eso es lo que vas a recuperar? Vale, creo que es lo que sí, pero no es lo que es lo que me da, es lo que me da. ¿Qué? ¿Así que mi vida hay un poco más fácil de recuperarme, para no entender la pundida, pues lo voy a ir por aquí, es lo que no puedo ir, Grand Sale. ¿Qué es esto? ¿Una gasas subastas? No, es una cafetería normal. O sea, un anuncio de otro sitio. Carreras de chocobos. Bueno, el banco tampoco he tensionado, ¿vale? Vale, bueno, supongo que no me van a dejar seguir mirando por siempre el paisaje. Bueno, mi familia. ¡Increíble, yever llamado Beethoven! ¡Agu�отona... Ya hemos acabado. Una materia de ... Materia artera Bueno, una materia rosa de las de toda la vida Materia artera Materia rosa de toda la puta vida de Dios ¿Dónde cojo ese equipamiento? Materias A ver qué mierda he pillado Claro, bronzo no tiene ranuras Vale, ¿cómo se equipan cosas? En plan, quiero ir a las ranuras Pero no Materia artera Permite contraatacar inmediatamente después de evadir un ataque enemigo Hostia, contraataque en el original se pillaba mucho más adelante De hecho, en un sitio Después de evadir un ataque enemigo Vale, esto no es exactamente contraataque Potencial contraataque tras evadir un ataque enemigo Vale, pues recuperación de momento No, el piro no lo estoy usando Ah, qué hecho Fuck Vale, recuperación aquí Y la cosa está Ok Materia completamente nueva Que tiene más sentido en este juego En plan O sea, tiene sentido que las materias cambien en este juego Porque el combate es diferente Las mecánicas son diferentes Los perros están bastante duros Esto es Crisis Core, tío O sea, a la izquierda está el El edificio De soldado El cuartel general de soldado Que diga O sea, esto es Las cadillas que transitamos en Crisis Core, tío ¿Para lo que seima suceda? ¿Es el态? ¿Es el金 de costado? No cansa La guerra Queda Esta subida Esta subida Vale, eh, tenía que ir hacia la fuente también por si había algo por ahí, pero voy a investigarlo todo. Voy a investigarlo todo al máximo posible. Bracelete de fuerza, esto era... ¿Será una muñeca poder o algo así? Si es una muñeca poder... Bueno, muñeca poder lo... Bueno, se me ha entendido. Equipamiento, si no. Aumentar la fuerza en 5%, una muñeca poder, más o menos. Ahora, ¿se ve por fuera el equipamiento? En plan... No parece, ¿no? No, no parece. Hubiera estado guapo eso. Vale, esto está fuera límites... Creo que está todo... Sí, vamos por donde la fuente entonces. Estaba pensando, digo, voy a hacer una visita a la sal, pero... XD, supongo. Mierda, antes de decir que era el combate quería ver el paisaje un poco. Ok, ahora. Me cifrando... Me cifrando... ¡Gracias! ¡Gracias! Equipo ¿Saben las cuánto es? Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...¡H healthcare! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡AצםUn vacuante! Qué重 Ray the Griem? ¿Qué? Me ha matado una Tenía 120, digo Me salgo y me curo y me mata ¿Vuelvo desde el principio del juego? Porque no he guardado en ningún punto Como vuelvo desde el principio que hay Ya veo que no Debería volver desde el principio del juego Porque no he guardado en toda la partida Debería volver Porque soy viejo Y merezco la muerte En varios sentidos Arrededor Antes del combate Es que me siento sucio haciendo esto Debería tener que reempezar el juego Desde el principio porque no he guardado En ningún puto momento De hecho, ¿me estoy comiendo el último stream? Hostia, tú Me quedan 10 minutos de stream nada más De hecho, no me queda tiempo de stream Porque tengo que dejar 10 minutos entre stream y stream Para subir esto a YouTube O sea que he muerto justo cuando Pero necesito guardar ¿Conservar los puntos de experiencia? Me siento sucio haciendo esto, pero Es que no he guardado hasta aquí Así que No he guardado hasta aquí Debería, si esto fuera el original Estaría reempezando el juego desde el principio Vale, gente Con el nuevo horario Ya sabéis El primer stream libre dos horas En este caso sin Megami Tensei Mañana también sin Megami Tensei Pasa mañana Bloodborne Pero Final Fantasy 7 Remake Es todos los días Incluidos sábados y domingos Hasta que lo termine Y Starcraft 2 Es todos los días Incluidos sábados y domingos Hasta que lo termine Ah, menos que me O sea Me he quedado Las 3 horas ahí Focus en el juego Me ha dado por mirar la hora Y ya voy Puto tarde Puedo guardar en cualquier momento Eso no me gusta Eso ya es algo que no me gusta del juego Y también lo de que A ver, se tiene que adaptar a los tiempos actuales Y demás Pero Sí O sea Bueno, al menos no es autoguardado Ya es un avance O creo que sí que había autoguardado De hecho Vale, lo vamos a dejar por aquí En el capítulo de hoy Todos los días putos 30 esto O sea De Sin Mega Entertainment Y Bloodborne No porque Voy a ir variándolo En función a lo que diga Siempre lo he visto un día antes Por ejemplo Mañana hay Sin Mega Entertainment Y pasado mañana hay Bloodborne Pero Final Fantasy 7 Remake Y Starcraft 2 Es diario Todos los putos días Así que Vamos a tener 5 minutos de descanso Bebo agua Voy al baño Que no me va a dar tiempo Porque tengo que resubir este capítulo a Youtube Para Emitirlo a las 10 En plan A las 10 En cuanto acabe Starcraft 2 Se empezará a emitir el capítulo Sin Megami Tensei Que es del stream anterior Cuando acabe ese capítulo Sin Megami Tensei Sobre las 11 y media Se empezará a emitir este De Final Fantasy 7 Remake Y cuando acabe este El de Starcraft 2 Que voy a hacer el stream ahora Así que gente Muchísimas gracias por haber estado por aquí Si queréis más Final Fantasy 7 Remake Todos los putos días A la misma hora además Paso por aquí el calendario Antes voy a leer el chat Antes de decidirme el todo Creo que no lo tenía como un calendario ya Eso no es O sea Ha salido auto mensaje de eso Pero eso no es Creo que era ¿Horario? Sí Ahí está Creo Vamos a mirarlo Lo sentimos Esa página no existe ¿What? Porque la borré Hostia Tengo que rehacer el comando De todas formas Si vais a la pestaña Comunidad de YouTube Ahí sí que está el calendario Que tengo que rehacer ese comando Porque borré el tweet Y estoy gilipollas Así que gente Todos los putos días Starcraft 2 Todos los días Final Fantasy 7 Remake Me despido Hasta dentro de 5 o 10 minutos Que empieza el stream de Starcraft 2 Muchísimas gracias de nuevo a Mysterious Por todo el apoyo Y me alegro mucho de verte de vuelta A Inocham por haber estado Durante todo el directo A Agarre A Tyrex A todo el que se ha pasado por aquí Muchísimas gracias Nos vemos en 10 minutos Con Starcraft 2 Hasta luego Adiós Espérate Que estoy trabajando con nuevas transiciones Y todavía no me sé las teclas de memoria Porque es el primer día Vale Ahora sí Hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil